no, no estaba grabando debería haber estado grabando pero no estaba grabando bueno, entonces lo que os decía la sesión va a ser grabada la idea es enviarla el jueves en el correo habitual de todos los jueves enviarla a la grabación para aquellos que no hayan podido estar en directo y bueno por si alguno la queréis volver a ver esperemos que sea interesante y que os apetezca volver a verla entonces la tendréis disponible este jueves en el correo que siempre se manda supongo que sabéis cómo usar el zoom tiene una opción como somos bueno, somos 15 no somos demasiados pero no os veo a todos entonces hay una opción de levantar mano la tenéis me parece que es en reacciones quienes queráis hacer alguna pregunta pues levantéis la mano yo os veo y os voy dando turno pues a medida que a medida que vayáis que vayáis levantando la mano os comentaba lo de que la grabación va a ser perdón que la sesión va a ser grabada porque si alguno de vosotros no quiere salir en pantalla cosa que entiendo perfectamente a mí ya me gusta bastante pues si queréis tener la pantalla apagada que no tengamos vuestra imagen ningún problema valoradlo vosotros por si no queréis que luego os vea más gente y estamos un poco en petit comité pero luego seguramente que la grabación la vea más más gente también os digo que el chat no le voy a hacer mucho caso porque me resulta muy difícil estar contestándose a vosotros hablando y tratando de hilar mis ideas y al mismo tiempo atenderos por el chat así que lo que queráis decir por favor si me lo queréis decir a mí levantéis la mano y os escucho si simplemente estáis compartiendo vosotros ideas o como ahora que os estáis saludando pues perfecto y bueno esta es la dinámica de la de la sesión os animo ya que vayáis levantando manos la sesión la idea pues eso es que sea participativa pero en el momento en que ya no haya preguntas pues la clausuramos la damos por terminada así que si queréis ir levantando la mano aquellos que tengáis dudas pero antes de veo que Fernando ya la ha levantado antes de darte paso Fernando bueno voy a cerrar el chat que lo tengo aquí porque si no no os veo antes de darte paso Fernando tenía unas preguntas que me habían mandado por correo electrónico solamente son de una de una chica son tres preguntas nada más y si os parece las voy a contestarlo primero para bueno me parece una manera de entrar un poquito en harina quizás son dudas porque me parecen bastante comunes que alguno de vosotros también tengáis y bueno pues eso para entrar un poquito en harina es Sara que me comentaba que por la diferencia horaria porque no está en España no podía no podía asistir en directo y tenía tres preguntas la primera es ¿cómo puede enfocarse en una sola cosa cuando escribe cuando tiene tantas ideas? bueno esta es una pregunta que tiene varias caras la primera es evidentemente que las que las que un escritor tiene muchísimas ideas no tiene una única idea para desarrollar no vienen las ideas como por turno y ahora tengo esta idea la desarrollo la convierto en un relato la convierto en una novela y más adelante me viene una segunda idea la desarrollo la convierto en un relato la convierto en una novela sino que un escritor es como una esponja que está continuamente recibiendo estímulos y esos estímulos se convierten iba a decir por arte de magia lo dejaré así no es magia pero se convierten en historias que él quiere contar entonces ¿cómo centrarse en una sola idea? con fuerza de voluntad es decir cuando tenemos ideas lo ideal es anotarlas todas tener algún tipo de registro donde podamos conservarlas porque la memoria es frágil y aunque nos parezca una idea maravillosa que nunca se nos va a olvidar se nos olvida entonces lo primero es tener un registro donde poder anotarlas si sois más tradicionales en papel en un cuaderno si sois más modernos pues alguna aplicación en un dispositivo electrónico en el móvil en una tablet en el ordenador entonces registrarlas guardarlas conservarlas pero también tener la capacidad esto es importante de discernir qué ideas podemos desarrollar y cuáles no no todas las ideas que tenemos son buenas ideas ideas convertibles en novela eso es así o sea hay cosas que a lo mejor si te paras un poco a pensarlas en ellas si empezases a hacer un poco de trabajo de de ideación de reflexión sobre la idea te darías cuenta de que no no tiene enjundia suficiente para convertirse en un relato convertirse en una novela entonces hay que saber descartar esas novelas esas ideas perdón no quiere decir esto borrarlas de nuestro registro sino dejarlas ahí pero saber que no de momento no es una idea que tenga la enjundia para desarrollarse quizá más adelante unida a otras ideas quizá más adelante porque tengamos otras experiencias otros conocimientos esa idea pueda desarrollarse pero en este momento no y esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta que no siempre tenemos la capacidad de desarrollar ideas y hay que ser también honestos con esto a lo mejor tenemos una idea que es buena pero es demasiado compleja para nosotros en este momento quizá por los recursos las herramientas que tenemos para desarrollarla entonces no no tiene sentido bueno no tiene sentido intentarlo puede tener sentido intentarlo podemos intentarlo y en el proceso aprender muchas cosas y crecer como escritores pero a lo mejor en este momento no es el momento entonces dejamos esa idea apartada esa sería respondiendo a la pregunta de Sara una de las maneras de acotar esas muchas ideas que tiene el escritor una manera de acotarlas ir descartando las que pueden ser válidas las que no lo son o aquellas otras que nosotros en este momento no estamos capacitados para desarrollar eso en cuanto al volumen de ideas para desarrollar historias que podemos tener porque a lo mejor casi cada día se nos ocurren vemos situaciones leemos algo y se nos ocurren ideas que podrían convertirse en un relato una novela ya sabéis cómo funciona esto pero por otra parte también está la idea de cómo enfocarse cuando yo ya estoy desarrollando una idea cuando yo ya estoy escribiendo cuando he decidido que voy a contar esta historia porque me contaron algo y me parece que ahí hay un buen argumento para un relato para una novela y voy a ponerme a trabajar en él y estoy trabajando en él ahí también pueden surgir un montonazo de ideas es decir tenemos un argumento pero hay miles de maneras de desarrollarlo el protagonista puede ser este o aquel el narrador puede ser este o aquel puede suceder esto pero también puede suceder esto otro ahí también tenemos que tener la capacidad no de concentrarnos sino de tomar decisiones yo esto recomiendo a aquellos que habéis hecho el curso de novela conmigo hacerlo en la fase de ideación y de planificación que ese es ese es su objetivo el pensar qué idea tengo qué historia quiero contar y cómo la voy a desarrollar entonces ahí ya vamos descartando un montón de posibilidades las posibilidades cuando empezamos a escribir son casi ilimitadas pero nosotros tenemos que ir tomando decisiones para ir acotando y diciendo muy bien el narrador va a ser este podrían ser este, este, este y este pero decido que va a ser este lo pienso no son decisiones tomadas al albur sino porque este narrador es el mejor por estas razones así que elijo este ¿quién va a ser mi protagonista? pues tengo varios personajes pero me parece que el que mejor podría llevar el peso protagónico es este voy tomando decisiones y descartando aquellas ideas que no son buenas que no no es que no sean buenas bueno pero que no encajan bien con la historia que quiero contar y con la historia tal como quiero contarla entonces así es como nos vamos enfocando y de esa maravillosa capacidad de idear que tiene el escritor va acotando es como pasar por un embudo de lo mucho ir dejando lo poco pero procurando que ese poco sea bueno y que sea elegido por decisión no fruto de la casualidad a veces también entra en juego la inspiración en el sentido de disculpadme que voy a beber un poquito de agua entra en juego la inspiración pero no no la inspiración en el sentido de sí como una fuerza ajena a nosotros que de pronto nos ilumina cuando estamos inspirados cuando nos asiste la inspiración cuando entre una multitud de ideas decimos esta es la buena le llamamos inspiración pero en el fondo no es inspiración en el fondo es un trabajo inconsciente subconsciente de toma de decisiones de alguna manera tu cerebro ha valorado todas esas opciones que tú sabes que tienes y ha sido capaz de discernir en una milésima de segundo cuál es la buena eso sucede más a menudo cuanta más experiencia y más conocimiento tenemos entonces esa inspiración es algo ajeno es como algo mágico que nos posee no es nuestra capacidad intelectual tomando una decisión tan rápido que nosotros no hemos sido conscientes de ellas entonces resumiendo que siempre me enrollo un mogollón me vais a disculpar y espero que no me odiéis al acabar esta sesión resumiendo cómo gestionar toda esa multiplicidad de ideas que tenemos pues primero no despreciando ninguna anotándolas conservándolas en un registro pero con la honestidad de saber cuáles de esas ideas son buenas son factibles cuáles no y cuáles o sea son buenas en el sentido de que sí se pueden desarrollar tienen enjundia y también son buenas en el sentido de que sí yo como escritor podría desarrollar esa idea esto como os decía no significa que las que tenemos que las que descartemos las borremos podemos tenerlas ahí porque oye más adelante quién sabe y después ya en el proceso de escritura pensar eso que cuáles de esas ideas o sea estamos trabajando ya en una idea y pensar cuál es la mejor manera de contarla cómo queremos contarla cuál es la mejor manera e ir tomando decisiones y por tanto descartando entonces una vez que hemos descartado podemos decir esta idea era buena pero no es la decisión que hemos tomado hemos tomado una que creemos que es la mejor esa otra quizá da igual podemos anotarla y dejarla en barbecho porque puede ser una buena idea algo que incorporar en otra historia en otra novela en otro relato pero no en esta en la que estamos trabajando entonces tenemos que hacer esa labor de embudo y ser nosotros quienes de una manera consciente a veces inconsciente pero casi siempre consciente tomemos decisiones esta era la primera pregunta de Sara y bueno hay dos más pero se me ocurre que si al hilo de esto que acabo de hablar tenéis alguna pregunta Fernando ya sé que tenías la mano levantada aunque creo que la has bajado porque ya no me apareces con la mano levantada alguno tenéis a razón de esto que os acabo de contar alguna idea alguna duda que queráis compartir no hace falta que sean preguntas si queréis simplemente contar vuestras experiencias también estamos abiertos a eso no me seáis tímidos no querréis que esté hablando yo todo el rato tengo la garganta de momento no bueno pues entonces sigo con la siguiente pregunta de alguien se anima por ahí que oigo ruidos a la de una a la de dos vale entonces sigo con la siguiente pregunta de de Sara que era cuál es la mejor manera de estructurar una historia con múltiples tramas entrelazadas y esta es una pregunta muy enfundiosa pero en el fondo no hay una no hay una respuesta porque no hay una respuesta única hay muchas historias ya escritas muchas novelas por ejemplo porque algo con muchas tramas con múltiples tramas entrelazadas casi seguro va a ser una novela el relato por su menor extensión no da tanta ocasión a utilizar múltiples tramas podría darse el caso pero no es lo común entonces hablaríamos de una novela si os paráis a pensarlo hay infinitas novelas escritas con muchas tramas entrelazadas con esa estructura de múltiples tramas y cuál es la manera de hacerla ninguna o sea todas cada una de ellas lo que hay que pensar es cada obra como os decía antes pensar en qué es lo que queréis contar y cómo lo vais a contar y si tenéis una novela en la que queréis usar varias tramas bueno lo primero que deberíais pensar es por qué queréis tener varias tramas porque a veces a veces sobre todo cuando se comienza a escribir yo siempre digo que el escritor tiene su caja de herramientas como un carpintero tiene una caja donde tiene todas sus herramientas qué pasa que cuando se comienza a escribir y tienes tu caja flamante ante ti y empiezas a añadir herramientas nuevas porque vas aprendiendo y vas experimentando y vas viendo tengo esto y se usa así oye qué interesante lo meto en mi caja de herramientas qué pasa que tenemos la tentación de usar esas herramientas un poco por usarlas como si tuviéramos una caja de rotuladores de colores nuevos y queremos usarlos todos entonces pintamos un paisaje ahí multicolor porque lo que queremos es usar nuestros rotuladores nuevos pero lo que deberíamos hacer es decir vale qué paisaje quiero pintar es un bosque bien pues entonces probablemente los colores que tenga que usar sean los verdes los marrones algún ocre no voy a usar la caja entera pues lo mismo sucede cuando escribimos una novela o cuando escribimos un relato tenemos todas las herramientas a nuestra disposición pero tenemos que decidir cuáles son las que mejor sirven las que mejor aplican para desarrollar esa historia para contarla entonces ¿necesitas varias tramas? esa es la primera pregunta si tienes claro que sí las necesitas o sea ¿pero por qué? a lo mejor pues porque quieres dar diferentes perspectivas del conflicto tengo un conflicto y quiero tener una trama que lo desarrolle de esta manera pero quiero por ejemplo tener una trama que sea el conflicto visto desde otro punto de vista para presentar esas distintas perspectivas en ese caso bueno pues si necesito dos tramas o necesito más tramas o en fin las razones por las que decidamos que necesitamos varias tramas pero tiene que haber una razón que no sea meramente el querer hacer uso de nuestra herramienta alarde de nuestra herramienta no usamos la herramienta por algo entonces vale tienes has decidido que esa historia la mejor manera de contarla es con varias tramas entrelazadas perfecto pero como decía no hay una estructura estándar o válida que sirva a todas esas a cualquier novela que tenga varias tramas entrelazadas perdonadme entonces puesto que no hay una única estructura se trata de pensar cuál es la que mejor nos conviene a nosotros perdón y como os decía antes tratar de de tomar esas decisiones de una manera consciente y de ir conduciendo la novela de la mejor manera posible para que exprese de una manera completa compleja pues sus temas las características del personaje en fin todo lo que compone una novela lo que sí os diría es o sea la estructura que nunca falla es la estructura arquetípica de planteamiento desarrollo desenlace aunque tengamos varias tramas entrelazadas toda novela todo relato responde a esa a esa a esa estructura en tres partes entonces como base yo me encargaría o sea me cuidaría de asegurarme de que mi novela a pesar de tener varias tramas sigue ese esquema de planteamiento desarrollo desenlace es una estructura que es muy sencilla sin embargo como os digo es absolutamente efectiva porque pensad en la novela que queráis pensad en la película que queráis en el relato que queráis casi cualquier narrativa en el formato que sea sigue esa estructura incluso la famosa estructura del héroe como base la famosa estructura del héroe perdón subyaciendo al viaje del héroe que tiene distintas etapas encontramos el planteamiento desarrollo desenlace es una estructura como os digo muy muy básica básica en el sentido de que la usan todas las novelas y estoy segura de que todos los que estáis aquí habéis oído hablar de ella pero aunque parezca curioso no es tan sencillo de aplicar y os lo digo porque leo muchas novelas de escritores principiantes y muchos relatos y muchas veces la estructura no está bien usada aunque parece muy básico un planteamiento un desarrollo un desenlace no es tan luego hay pequeños detalles que hacen que esas partes no acaben de encajar entonces cuidar mucho esa estructura o sea que la base de mi novela con múltiples tramas responde a esa estructura de planteamiento desarrollo desenlace y que esa estructura esté bien desarrollada voy a tener la tarde imposible me parece sobre todo recordad que la estructura en tres partes planteamiento desarrollo desenlace planteamiento y desenlace son tres segmentos pero esos dos primer segmento y el último segmento desarrollo perdón planteamiento planteamiento y desenlace son un poquito más cortos que el desarrollo el desarrollo es más largo tiene que ser más largo porque en el desarrollo es donde se desarrolla valga la redundancia el conflicto así que el planteamiento un poquito más corto el desarrollo un poquito más largo más enjundioso y el desenlace vuelve a ser un poquito más corto y luego tiene que haber o se recomienda que haya puntos de giro que articulen que articulen el paso del planteamiento al desarrollo y del desarrollo al desenlace esta estructura que así explicada resulta muy sencilla luego no es tan fácil de llevar a término entonces sea cual sea el tipo de obra que escribáis corta o larga con múltiples tramas o con una única trama procurad cuidar muy bien esa estructura y os insisto en ello porque como os digo es algo que es en apariencia muy sencillo pero en lo que se suelen cometer errores entonces como aviso navegante os recomiendo esto veo una mano levantada María Elena la pregunta que vas a hacer se relaciona con esto que estamos hablando abre micro que no sé si lo sí ya lo abrí bueno buenas tardes a todos hola Natalia ¿cómo estás? ¿qué tal? no es que estaba pensando que mi pregunta es un poco sobre la dinámica que vamos a tener porque cada tema que tú traes o sea esto cómo se desarrolla la novela cómo escojo el tema parece que es una sección si yo puedo decir del curso que vamos a hacer ¿verdad? más o menos así es lo que ver no mezclemos conceptos esto no es una sesión del curso de novela el curso de novela aún no ha comenzado comienza la semana que viene la primera sesión del curso será el miércoles no obstante si ahora quieres hacer alguna pregunta perfecto lo que yo os estoy contando ahora son las respuestas o sea esta es una sesión gratuita abierta a todo el mundo a todo el mundo que ha querido participar obviamente simplemente para que cualquiera pueda pues eso plantearme sus dudas o contarme pues qué está escribiendo y si yo le puedo ayudar en algo esto todo que os estoy contando ahora este rollo viene a razón de que Sara una chica que no podía asistir a la sesión porque está en otro país y por el cambio horario no podía conectarse ahora me mandó unas preguntas y son las que yo os estoy contando entonces esto no tiene nada que ver con el curso de novela las preguntas del curso de novela si quieres a partir de la semana que viene que además ya ya tendréis las primeras lecciones teóricas y sobre esas podremos comenzar a trabajar y hacer preguntas además todo esto lo tendrás mucho mejor esto que os acabo que os acabo de contar un poco en breve sobre la estructura de la novela bueno de la novela y casi como os decía de cualquier historia narrada narrada en cualquier medio lo tendrás explicado de una manera más amplia en el curso no será así explicado por mi abuela Pluma sino que en los contenidos del curso que están en formato vídeo lo podrás ver pues eso con más detalle y luego en la sesión de preguntas si tienes alguna o sea en las sesiones grupales del curso si tienes alguna duda pues por supuesto la planteas y la resolvemos allí y bueno ya que estamos me sirve esto como cuña publicitaria la semana que viene empieza el curso de novela es un curso estupendo aunque esté mal que yo lo diga y y está ahora abierto el plazo de inscripción así que si queréis apuntaros pues o sea pues genial seréis muy bienvenidos es un curso con un contenido teórico muy potente creo y luego además tenemos sesiones grupales todas las semanas para resolver dudas y también porque el curso incluye una serie de hojas de trabajo para ir pensando la novela la fase de ideación y planificación que es muy importante a mi juicio y por lo general se descuida un poco entonces la idea es que con esas hojas de trabajo aunque la idea es que cada alumno las complete por sí mismo pero las veremos también en las sesiones grupales bueno pues para ver un poco cómo afrontarlas cómo enfocarlas y cómo podéis cada uno de vosotros ir pensando vuestra novela ir desarrollando la idea que tenéis entonces se acaba la cuña publicitaria si 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 tenéis alguna duda sobre el par de cosas que he comentado respondiendo ahora a Sara porque queda una tercera pregunta de Sara pero si algo relacionado con lo que os acabo de explicar de la estructura en tres partes queréis preguntarme sobre ello pues adelante no tenéis dudas recordad que esto es una sesión de preguntas y respuestas y ya veis cómo tengo yo la garganta yo no sé si estoy si se me escucha se te escucha sí vale perdonad es que no encuentro la forma de levantar la mano ni siquiera de silenciar mi micrófono lo siento con el móvil te puedo silenciar yo no hay problema la mano es que claro si estás me pone iPhone no sé si estás desde un móvil pero quería comentarte que precisamente he entrado para conocerte y para saber si quiero hacer el curso de novela y no sé si alguna vez se te ha planteado la siguiente cuestión que me pasa mucho a mí me encantan los cuentos empiezo a idear y a planificar un cuento y se me va de largura y digo bueno pues entonces pasará a ser un relato breve luego se me va también de extensión digo bueno pues será una novela pero como ya voy ideando las dos siguientes y acaba siendo una triología en mi cabeza de momento entonces cómo contener todo lo que uno percibe que va a enriquecer el relato y no pasarse de extensión que es tan pesada a mí me gusta perdona dime perdona que te he interrumpido no me encantaría ser capaz de concentrar toda la riqueza de lo que quiero transmitir en un cuento pero ya digo que se me va de forma exuberante demasiado lejos bueno es que o sea esa puede ser el problema que no es ningún problema es que no es un cuento que es una novela me parece que era Edith Wharton decía que cuando nos ponemos a escribir y tenemos esas primeras ideas una de las cosas que tenemos que ser capaces de discernir antes os decía es una idea con enjundia no lo es tengo la capacidad para desarrollarla no la tengo pues otra cosa que debemos valorar lo decía Ed Wharton es la extensión va a ser una novela va a ser un relato cómo de grande es esta historia cuántas caras tiene cuánta cómo yo la quiero contar porque a fin de cuentas eso es lo que importa a lo mejor de una misma de una misma historia se me ocurre por ejemplo he leído hace poco un libro que se llama La flecha del tiempo de Martin Amis que es una historia contada al revés es decir empieza por el final y acaba en el principio pero todo transcurre marcha atrás es un hombre que empieza la novela empieza con la muerte del protagonista y va avanzando 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 hasta su nacimiento esa idea si lo pensáis si habéis leído un relato de Alejo Carpentier que se llama La semilla del tiempo es exactamente lo mismo es una historia contada al revés desde que muere el protagonista ahí comienza y retrocede 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 o avanza según como lo veamos hasta su nacimiento la idea es la misma pero uno es un relato y otro es una novela entonces a veces hay historias que yo que sé es un conflicto es que iba a decir un conflicto banal pero no se trata de banalidad no es una cuestión de banalidad sino una cuestión de bueno hay ideas que vemos claramente que no son capaces que no podrían extenderse y ocupar el espacio de una novela y nos centramos las convertimos en un relato y ya está y hay veces que sí esa novela esa historia tiene tantas caras tiene tantas facetas que pide ser una novela entonces es simplemente saber que esto es una novela porque yo cuando me pongo a pensar en cómo quiero contar esta historia me doy cuenta lo que tú decías de que se alarga se alarga se alarga porque quiero contar esto quiero incluir aquello y al final pues no es un relato es una novela pero también hay que ser honestos a la hora de 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 pensar si todo eso que nos parece tan interesante y que queremos incluir de verdad tiene enjundia tiene tiene mereces formar parte de la novela porque corremos el riesgo de una idea que a lo mejor era buena estirarla pero como un chicle o sea no 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 es algo que orgánicamente debiera crecer hasta convertirse en algo más grande sino que yo estoy cogiendo algo que era chiquitito y lo estiro y lo estiro y lo estiro pero al estirar pierde consistencia y ya no es una una historia que el lector vaya a disfrutar porque no tiene la la enjundia no tiene la la riqueza la complejidad las muchas caras que podría tener algo que se puede volver más o sea que 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 pide un desarrollo mayor entonces también hay que tener esa honestidad de todo esto porque claro partamos de la base de que nuestras ideas siempre nos parecen geniales o sea estamos contando una historia y todo lo que concierne a esa historia nos parece relevante nos parece interesante queremos contarlo todo del protagonista todo todo y de su madre y de su abuela y de su hijo y a lo mejor todo eso no entra en la novela recordad lo que decía en la famosa teoría del iceberg de de Hemingway que es la historia es como un iceberg grandísima pero lo que contamos es esto la punta lo que se ve del iceberg debajo está todo eso que es un contexto que Hemingway decía que el escritor necesita conocer porque si lo conoces esta parte que escribes la parte visible del iceberg tiene sentido si no lo si no conoces todo lo que está sumergido la parte de arriba va a flojear entonces sí tú tienes que conocer todo esto pero a lo mejor no tienes que contarlo hay que saber seleccionar también y decidir de todas de todas esas posibilidades que la historia te ofrece y de todas esas ideas que a ti te parece que tienen que estar en la novela cuáles sí cuáles no esto por ejemplo sucede mucho con el personaje con el protagonista pensamos en nuestro protagonista y se nos ocurren pues bueno eso queremos contarlo todo desde su nacimiento hasta su defunción o al revés si somos un escritor original desde su defunción hasta su nacimiento y queremos contar sus amigos de la infancia su primer amor cuando se cayó y se hizo un raspón en la rodilla todo nos parece relevante porque para nosotros como escritores lo es porque nos ayuda a conocer a ese personaje y a conociéndole saber cómo se va a enfrentar al conflicto y cómo el conflicto le va a hacer cambiar recordemos que un personaje un protagonista idealmente siempre cumple un arco dramático empieza siendo de una manera y acaba siendo de otra lo que le ha sucedido a lo largo de las páginas de la novela le cambia le transforma entonces necesitamos conocer muy bien a nuestro personaje para ver cómo ese conflicto le va a afectar y cómo él va a afrontar ese conflicto porque pensemos que un mismo conflicto no afecta igual a dos personas diferentes si tú y yo estamos en una misma situación yo la afrontaré de una manera y tú de otra quizás absolutamente distinta porque nuestro bagaje nuestra cultura nuestras experiencias nuestras expectativas todo eso hace que afrontemos esa misma situación de una forma distinta pensemos por ejemplo en una empresa que despide a sus empleados pues cada empleado dentro de que a nadie o sea para nadie está todo de gusto que le despidan cada empleado va a asumir esa misma situación de una manera distinta esto pasa lo mismo con los personajes los personajes no son gente real eso hay que tenerlo muy claro son entes de ficción pero imitan a la realidad entonces queremos que sus comportamientos y sus reacciones sean lo más parecidas a cómo actúa la gente en la vida real si bien es cierto que ellos siempre van a estar constreñidos por lo que la novela es por lo que la narrativa es la narrativa tiene sus leyes por decirlo de alguna manera y el personaje obedece a esas leyes cosa que un ser humano no hace porque no obedecemos a ninguna ley narrativa entonces me voy un poco por los cerros de Oveda disculpadme lo que pasa es que son temas como uno que me gustan mucho y dos que como luego están todos relacionados pues empiezas a tirar de la madeja y sale todo bueno os decía que tenemos que conocerlo todo el personaje sí para poder saber cómo va a afrontar el conflicto y cómo el conflicto le va a cambiar que nosotros sepamos todo el personaje no significa que lo tengamos que contar todo en la novela tenemos que elegir aquello que nos resulte más significativo para expresar quién es nuestro personaje y cómo se enfrenta el conflicto cómo el conflicto le afecta pero no hace falta que contemos su vida entera elegiremos de su vida lo que nos parezca mejor igual que por ejemplo sucede con los personajes que rodean al personaje al protagonista claro nosotros pensamos tengo un protagonista y qué pasa lo conseguimos con una persona entonces las personas tenemos padre madre hijos compañeros de trabajo una pareja y pensamos que nuestro protagonista necesita ese universo de personas alrededor como una persona real pero la novela no es así los personajes cumplen una función y la función no puede ser es la madre del protagonista es el padre del protagonista tiene una función narrativa entonces necesito un padre una madre tres hermanos un hijo y una mujer a lo mejor no a lo mejor me basta con yo que sé los padres los puedo agrupar en uno no hace falta padre y madre puede ser solamente un padre o la madre porque van a cumplir un papel determinado a lo mejor no necesita hijos porque no hace falta ese rol es decir tenemos que pensar en el personaje como personaje no como persona y como os decía si empezamos a pensar a veces la novela o sea la historia que queremos contar se nos va se nos alarga y pensamos que todo o sea que todo esto lo tengo que contar y realmente todo eso no lo tengo que contar entonces hay que hacer muy bien ese trabajo de depurar la idea y de decidir que sí debe ser contado que sí es interesante y que no que es información que tú como lector necesitas perdón como escritor necesitas conocer para conocer bien tu historia y conocer bien a tus personajes pero que no es necesario que le cuentes detalladamente al lector sino que tienes que hacer una selección y contarle lo más relevante como os decía otra vez es el embudo yo tengo mucha información pero la voy afinando descartando hasta que dejo la información necesaria para que la novela se comprenda desarrolle su tema desarrolle el conflicto del personaje presente bien el personaje pero sin sobredimensionarla no sé si te he contestado disculpa porque no sé tu nombre me salías como iPhone entonces no sé cómo te llamas no sé si te he contestado si estás por ahí todavía estoy aquí lo que pasa es que no sé me escuchas ¿verdad? sí te escucho te escucho me llamo Cristina y sí me has contestado y te lo agradezco mucho porque me has dado bastante luz muchas gracias me alegro me alegro de saberlo Francisco que tienes por ahí la mano levantada Francisco hola hola Francisco está silenciado yo os puedo silenciar pero no os puedo desilenciar hola ¿me escuchas? sí ahora sí mira yo bueno primero buenas tardes y segundo yo también te quería poner cara a los textos que tú tienes tu blog que está muy bien gracias y luego yo quería preguntarte una cosa yo escribo cosas cortas pequeñas y no sé realmente lo que tú hablabas de la enjundia si eso tiene enjundia o no pues son si se quedan en meras anécdotas de cuando yo era joven es todo lo otro que me pasó ¿cómo discriminar si un texto que estás escribiendo tiene verdadera profundidad que pudiera interesar a los demás o no? muy buena pregunta bueno a ver cuando hablo de enjundia no penses que me refiero a una longitud o a extensión hay relatos hay micro relatos que son dos frases y tienen enjundia o sea la historia la historia o sea la idea es que eso que tú cuentas creo que debe ser creo que debe cumplir varias cosas la primera es tú dices anécdotas de mi juventud vale pero que esas anécdotas siendo tuyas y que te sucedieron a ti quizá al final la narrativa la narrativa la literatura es casi siempre autorreferencial a veces hablamos de nosotros directamente y a veces no nos camuflamos detrás de personajes de otra historia de un narrador pero en el fondo siempre estamos hablando de nosotros entonces esas historias que tú cuentas tendrían tienen interés para otra gente que las lea si yo las leo aunque no haya vivido esa situación que tú cuentas ahí me sentiría no ya identificada porque a lo mejor no he estado en esa situación pero me llevaría algo que dijera no sé una sabiduría un conocimiento de la vida como si abriéramos una ventana y nos enseñasen algo que nos enriquece o sea me enriquecería la lectura de esa historia por corta que sea ahí está la enjundia el que otra gente se pueda no tanto ver reflejada como llevar un conocimiento una sabiduría la narrativa la literatura lo que pretende es conservar y transmitir la esencia de la vida de lo que es la vida cuando os hablo de la vida sabéis a lo que me refiero a todo ese cúmulo de experiencias que pasamos a lo largo de toda la vida que van variando desde que somos niños adolescentes jóvenes maduros ancianos todo ese sentir todo ese cúmulo de experiencias de sentimientos de cosas que a veces son oscuras pero de pronto las ves escritas y dices ajá alguien las ha pensado y las ha escrito para ti tú eres incapaz de articular ese pensamiento o esa idea ese sentimiento que tienes pero lo ves escrito y dices ajá no tienes que haber pasado la situación puede ser otra a lo mejor está hablando de la maternidad y yo no soy madre pero algo ahí de lo que explica me hace me hace comprender algo me hace como más sabia me hace conocer mejor la vida entonces esa es la enjundia que tiene que tener un relato una novela no importa lo breve que sea con eso me refiero a enjundia con eso a eso me refiero con enjundia si si tú consideras que eso que tú cuentas puede ilustrar a alguien sobre lo que la vida es entonces tiene enjundia a veces no es a veces no es algo universal sino que a veces también puede ser cosas por ejemplo de una época si tú hablas de anécdotas quizá de tu juventud y yo fui joven en la misma época que tú vas a hacer referencias que van a hacer que yo me siente identificada entonces ahí también hay enjundia porque me estás recordando mi pues eso mi juventud y entonces a lo mejor estás hablando de que no sé escuchábamos a X grupos o veíamos X películas o X series y a mí eso me recuerda hay un libro de de George Pérez que se llama me acuerdo que va de eso me acuerdo de cosas de cuando él era joven de cuando él era niño que si ahora las leemos para empezar es francés con lo cual muchas de esas cosas ni siquiera las las compartiríamos en cuanto o sea si eres de otro país si no eres francés si no has vivido en Francia pero gente de su generación al leer eso sí podría sentirse identificada con muchos de sus recuerdos entonces yo creo que la enjundia va por esos dos caminos o que sea una experiencia universal en la que yo me pueda sentir retratada incluso aunque no la haya experimentado pero digo yo que sé por ejemplo las novelas o las historias que tratan sobre el duelo a lo mejor no hemos perdido a nadie pero cuando las leemos comprendemos qué se pasa cuando pierdes a un ser muy querido no hemos estado en esa tesitura pero lo comprendemos y de hecho nos prepara de alguna manera es un conocimiento que atesoramos para cuando ese momento que por desgracia siempre sale en la vida se dé para nosotros entonces a eso me refiero con enjundia o esa otra vertiente que te decía de bueno estás contando anécdotas de un determinado momento un determinado país una determinada situación que gente que vivió eso también le va a gustar le va a gustar rememorarlo contigo entonces con eso me refiero a enjundia y la otra cara de la enjundia sería la literaturidad que lo que estás contando sea literatura por ejemplo puedes escribir una columna en un periódico contando alguna anécdota y eso depende de cómo esté escrito no es literatura es una anécdota es divertida la gente la va a leer le va a gustar o se va a identificar o lo va a comprender pero no es literatura la literatura significa que está escrito de una determinada manera que es desde la estructura a cómo se aborda el tema y por supuesto a cómo se usa el lenguaje entonces cuando hablo de enjundia me refiero a esos factores no sé si te he contestado sí sí me has ayudado quería preguntarte una segunda cuestión a la que tú has hecho alusión al principio y es cuando tú estás escribiendo y a ti te parece quizás ser un autoengaño que lo estás haciendo estupendamente que te está quedando súper bien y luego en realidad no es así cómo ser autocrítico y no dejarse llevar por ese autoengaño o autocomplacencia hacéis unas preguntas maravillosas de verdad a ver yo lo enfocaría de dos maneras una que los escritores soleis ser muy críticos con vosotros mismos entonces hay cosas que están bien pero vosotros no creéis que no y no y no y no entonces hay que alcanzar una cierta ecuanimidad apagar un poquito el crítico interno hablé sobre esto en un artículo que de hecho no es una idea mía es idea de un de un alumno que hablaba de que mejor que un crítico tengamos un científico porque el crítico es como o sea la crítica no es eso necesariamente pero siempre entendemos la crítica como no no eso no está bien la idea es apagar esa voz tan destructiva y encender un científico que examine el texto científicamente o mejor dicho literariamente y lo evalúe y sea capaz de discernir idealmente si está bien o si está mal qué está bien y qué está mal si un texto está mal no pasa nada lo lógico es que esté mal lo lógico es cuando se escribe un texto una novela un relato es que esté mal por eso es un borrador si no serían novelas directamente escrito una novela ya si a la primera me senté trabajé durante ese tiempo y aquí tengo mi novela no lo que tenemos es un borrador y por lo general es el primero de varios entonces que esté mal no tiene nada de malo es lo lógico es seguir trabajando para que ese borrador se convierta en un texto definitivo entonces cómo saber si lo que escribimos está bien o mal lo primero juzgar no ser tremendista sino empezar está fatal porque yo lo hago fatal porque ya no sé sino hablarnos un poco con respeto y cariño y decir bueno aquí está mi primer borrador y voy a examinarlo para ver en qué falla entonces como os decía quitamos al crítico y nos ponemos la pata de científico y examinamos el texto para valorar que el texto esté bien lo ideal es que tengamos los conocimientos que nos permiten evaluar el texto y juzgarlo pensemos que un texto literario siempre uso las mismas analogías quienes habéis estado conmigo en algún curso ya me vais a decir ya que está Natalia con lo de siempre un texto literario es como un reloj como los engranajes de un reloj de los de antiguos de los de cuerda y manecillas esos engranajes funcionan de una determinada manera tenemos que conocer qué engranajes son los que forman un texto literario y cómo funcionan cómo funcionan juntos además porque tengo este engranaje que funciona así pero cuando le añado este entonces tienen que engranar y tienen que moverse juntos necesitamos ese conocimiento lo que pasa es que para hacerlo más complicado un reloj tiene un determinado número de engranajes y solo se pueden montar o hasta donde yo sé que no soy relojera de una manera o de unas poquitas maneras para que el reloj funcione pero el texto literario tenemos una serie de elementos que se pueden combinar de infinitas maneras que se pueden combinar porque ya se han combinado es decir hay miles de relatos y miles de novelas que nos dicen que nos muestran esas infinitas y diferentes combinaciones y además que cada día se están añadiendo nuevas porque los escritores nunca dejan de experimentar y entonces de pronto tú has decidido que este engranaje y este engranaje que nunca se habían juntado tú los vas a juntar y los vas a hacer funcionar bien porque esa es la clave por supuesto que funcionen bien juntos entonces lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de juzgar nuestros textos como un relojero que destapa el reloj que abre la tapa de atrás y ve los engranajes y ve qué engranajes estoy usando claro primero previamente hemos hecho la labor de decidir qué engranajes íbamos a usar en la fase de planificación hemos pensado qué engranajes vamos a usar entonces voy a coger este y lo voy a poner aquí porque este engranaje sirve para esto y esto y esto y me interesa usarlo en mi novela y tengo este otro engranaje que hace esto esto y esto otro y también me interesa mi novela porque los dos me van a funcionar muy bien para contar esto que yo quiero contar tal y como yo quiero contar los meto en mi reloj y los pongo a funcionar y cuando ya tengo el texto completo abro la tapa y mire y digo funciona tengo que tener la capacidad es decir estos engranajes están funcionando bien ay no veo que aquí esto se frota y no se mueve bien aquí queda holgado y entonces no avanza y tengo que reajustar mis piezas o incluir algunas nuevas es decir como os decía antes cuando escribimos lo que tenemos es un borrador y tenemos que seguir trabajando en él entonces yo valoro lo que tengo y sigo trabajando para afinar y afinar y afinar y ese es el trabajo del escritor y confiar que nunca se tiene la seguridad al cien por cien no lo digo yo que de hecho no soy escritora pero si leéis diarios, ensayos escritos por escritores os encontraréis con esa idea de que cuando dan un trabajo por finalizado nunca están plenamente satisfechos siempre consideran que hay algo que no está del todo bien y había un escritor que me vais a disculpar porque no recuerdo quién era pero decía sé que lo que he dado por bueno en el fondo no es lo mejor pero es como mi reto mi acicate para intentarlo en la próxima es decir esta sé que no ha quedado perfecta de hecho evidentemente no queda perfecto porque somos seres humanos y no existe la perfección un ser humano es incapaz de hacer algo perfecto no existe la perfección para el escritor porque el lector desde luego claro que va a pensar que es perfecto va a decir pero bueno qué novela más maravillosa cómo se le ha podido ocurrir qué metáforas qué similes cómo ha planteado el tema quedamos maravillados como sabemos pero el escritor siempre considera que hay un más allá al que él quiere llegar y como os digo que había un escritor que lo expresaba muy bien decía bueno es mi acicate para intentarlo en la siguiente ocasión entonces en la siguiente ocasión lo intentaremos hacer mejor y así también vamos progresando en nuestro oficio y en nuestros textos los primeros serán peores los siguientes serán mejores por último aparte de la capacidad de tratar de nosotros juzgar nuestro trabajo con ojos limpios ecuánimes y conocedores os recomiendo que se lo deis a leer a gente los famosos lectores beta y los lectores alfa que os van a dar opiniones por lo general valiosas pero como siempre tened cuidado con a quien le dais a leer la obra tiene que ser alguien que tenga ciertos conocimientos de literatura y de narrativa no hace falta acudir a un profesional sino si tenéis amigos conocidos si habéis hecho por ejemplo algún curso de escritura que conservéis el contacto con algún compañero gente que tenga un cierto conocimiento y os pueda dar una valoración pues un poco justificada y competente porque si se lo dais a leer a alguien que habitualmente no lo lee por ejemplo no os va a saber decir nada os dirá como mucho ay si me ha gustado o no no me ha gustado pero si hay algo que falla a nivel narrativo o algo que es excelente a nivel narrativo no lo va a saber discernir entonces cuando uséis lectores beta elegidlos con un poco de criterio también porque porque la información que os den serán más pues eso más con conocimiento no será la información la información la opinión de alguien que pues por ejemplo si no lee o no lee asiduamente no va a a tener una opinión pues bien fundamentada lo que me recuerda hablando de leer es que ya veis como me enrollo es esa es otra manera de valorar nuestro trabajo leer mucho cuanto más leemos más se nos afinan nuestros sentidos arácnidos iba a decir nuestros sentidos de lector y de escritor y más capacidad tenemos para juzgar nuestro trabajo para juzgarlo como os decía de una manera literaria de una manera conocedora si sois de poco leer no vais a ser buenos escritores siento decirlo así sin paños calientes pero es la realidad y si y cuanto más variado leáis mejor si sois de esos lectores que os gusta mucho un género que suele ser normal es decir a todos tenemos un género que nos gusta más y si pudiéramos leeríamos nada más de eso pero a la hora de escribir es mejor tener una visión más panorámica de la literatura entonces yo os recomendaría eso también como manera de afinar vuestro instinto y vuestras capacidades como escritores leer mucho también y no sé si Francisco si eras tú que me preguntabas verdad si si te he aclarado tu duda si muy bien muchas gracias solo ya una cosa porque se llama Silijania significa algo no bueno si significa es un pueblo es un pueblo de Asturias y bueno es una aldea una braña vaqueira le llaman aquí está en lo alto de una montaña y está abandonado ya no vive nadie ahí queda solo un señor pero no vive allí va de vez en cuando porque tiene allí casa y va pero no no vive es un sitio muy bonito y y es un sitio muy apartado de la mano de todo bueno de hecho como es un pueblo abandonado no hay ni carretera solo se puede llegar o andando o con un todoterreno y andando un buen derecho y y entonces cuando cuando con esta con el proyecto de de los cursos de para escritores y demás como mi ideal de vida es vivir muy apartada del mundo leyendo cosa que no creo que vaya a suceder pues me me llamaba la atención aquel pueblo que lo conozco porque mi familia es de un pueblo cercano y entonces para mí irse en Janie es el ideal de cuando me retire quizá pueda pueda vivir allí muy bien alguna duda más Francisco no muchas gracias a ti Fernando tenías la mano levantada es que la subes y la bajas no sé Francisco tú te bajo la mano porque creo que ya te he contestado o es otro Francisco no eres el mismo ¿verdad? no se sabe bueno Tobías porque me queda una pregunta de Sara os había contado que Sara me había mandado tres preguntas he contestado dos me queda la tercera pero Tobías te pregunta tú y así vamos avanzando también para que vosotros preguntéis claro no sé si me escucháis hola ¿me escuchas? sí perfecto muy bien mucho gusto igualmente ante todo te digo que caminas conmigo todas las mañanas en mis paseos matutinos qué bien eres 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 mi compañera de de caminata qué bueno yo también me pongo podcast o vídeos a veces para sí cuando salgo a caminar a hacer ejercicio o a veces cuando estoy haciendo cosas por casa como fregar platos y la verdad es que es verdad que se establece como una relación familiar con la persona ¿verdad? aunque no la conozcas de nada es como alguien que forma parte de tu día a día te agradezco la confianza así es y me encanta a ver para ser breve este hay otra cosa curiosamente pienso en ti y pienso en Adriana no en Natalia es no sé tengo esa tendencia a estar cambiándole los nombres a las personas creo que podría ser parte de un relato un segundo porque hay alguna gente con el micro abierto los voy a silenciar porque se escucha se escucha el ruido de fondo vale sigue Tobías perdona te decía te decía eso de cambiar nombres me suele ocurrir bastante como que a las personas les veo la cara y de pronto digo no no eres Natalia eres Adriana pero aquí no creo que no sé no sé por qué lo tengo tan ligado ahora te pregunto este Adriana Natalia este a ver en orden ¿cómo se da el paso de la escritura? ¿cómo va ocurriendo de idea a idea porque leo mucho yo soy un gran lector y veo novelas me gusta mucho la novela policíaca pero me gusta de todo veo que hay formas de escribir que te van te van te van van creando nuevas y nuevas ideas que creo que mucho ya lo mencionaste sin embargo como que me llega ahora ahora estoy leyendo dentro de lo policíaco a la famosísima Carmen Mula ¿sabes quién es? sí ¿quién no sabe? bueno sí eso este bueno y son tantas cosas que van surgiendo ahí dices además la sorpresa de que son los tres tipos siendo una sola persona que es fascinante de alguna manera pero como que primero me impresiona mucho quién lo escribe y cuándo y segundo cómo 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 van cómo se va dando esa ligazón de ideas para para que sea algo pulcro que sea algo bueno esa sería mi primera pregunta bueno a ver podemos ver la la escritura como una especie de alquimia ¿no? sucede y ya está sucede ¿cómo? no se sabe habría que que entrar dentro del cerebro de cada escritor y bueno de hecho vosotros sois escritores y seguro que cuando escribís os dais cuenta de pues eso cómo algunas cosas funcionan de manera que vosotros sois conscientes pero otras veces las cosas surgen como os decía antes no es no surge de la nada no es la inspiración no es algo externo a ti eres tú es una parte de ti es tu cerebro tu experiencia tu conocimiento que funciona en piloto automático y tan rápido que tú no eres capaz de discernir ¿de dónde ha salido este pensamiento? ah no sé pero ya lo he tenido y es bueno y lo aplico entonces ¿cómo sucede la escritura? creo que no es tan fácil de decir y creo que no que no es igual para dos escritores o sea que dos escritores no abordan la escritura de una misma manera e incluso que un mismo escritor en diferentes momentos de su vida o enfrentándose a diferentes obras tampoco su proceso es igual no obstante dentro de lo complejo que es todo esto es decir supongo que si nos ponemos a estudiarlo desde una perspectiva neuronal o psicológica o no sé me meto en jardines que no tengo ni idea seguro que se podría estudiar cómo funciona todo lo que pasa es que no está estudiado a ese nivel o no sé seguro que hay estudios de neurociencia y demás que vayan encaminando por ahí pero no es algo que tengamos tan claro lo que sí yo os diría es bueno lo que os estaba diciendo es un proceso de refinamiento y es un proceso de embudo de todas esas ideas que se tienen de una manera un poco dispersa como una madeja enmarañada como algo en estado gaseoso tenemos que ir trabajando con ellas moldeándolas y convirtiéndolas en el texto entonces distinguiríamos varias fases yo así lo suelo lo suelo hacer siempre distinguimos lo que yo llamo la fase de ideación y planificación que en el fondo son dos pero pueden casi van de la mano entonces tengo una idea y he decidido bueno esta idea me gusta pues como decía tengo en jundia la puedo desarrollar y la voy a escribir entonces empiezo a pensar sobre ella esa fase de ideación que es para conocer todas sus caras todas sus perspectivas porque como os decía a lo mejor tengo un conflicto que se yo quiero contar un conflicto intergeneracional el típico enfrentamiento de un padre con su hijo de padres contra hijos vale pero como es un planteamiento complejo a lo mejor pienso que lo voy a contar desde las dos perspectivas como lo afrontan los padres como lo afrontan los hijos incluso quiero añadir una tercera perspectiva pues como se afronta en la sociedad esa fricción que hay siempre entre las generaciones más maduras y las generaciones más jóvenes que siempre ponen en cuestión lo que han hecho sus mayores y quieren subvertirlo todo y esto es así desde las cadenas a nuestros días aunque cada vez parezca que esto es nuevo entonces esa fase de ideación en la que vamos pensando entonces ¿quién podría ser el protagonista? pues si es un conflicto generacional quiero que sean un padre y un hijo una madre y una hija un padre y una hija vamos pensando pensando masticando y rumiando esa es la fase de ideación pero se suele combinar ya con la de planificación porque al ir al empezar a pensar es vale ah pues voy a van a ser un padre y un hijo ¿qué carácter podría tener el padre? entonces empiezas ya como a planificar no empiezas a quizá tomar nota de vale el padre puede ser autoritario o al contrario es un padre muy relajado que deja a su hijo hacer lo que quiera entonces no comprende por qué de pronto su hijo se revela se revela contra qué y entonces el hijo ¿cómo será? ¿el hijo será así? ¿será así? entonces como veis la fase de ideación y la fase de planificación se solapan se van uniendo la fase de planificación es compleja a mí por lo menos me lo parece así aunque sé que muchos escritores son lo que se llama escritor de brújula no necesitan no necesitan una idea muy masticada muy pensada sino que tienen unas nociones generales y empiezan a escribir tenemos esa perspectiva o tenemos la perspectiva que quizá porque yo soy una persona un poco cuadriculada me encaja más que es la de pensar todo lo mejor que se pueda antes de comenzar a escribir a mí me gusta más esta perspectiva porque yo siempre digo escribir una novela o escribir un relato implica un cierto trabajo especialmente en el caso de una novela porque tiene una mayor extensión y al tener una mayor extensión se va a trabajar en ella durante más tiempo o sea suele ser así puede haber un relato que demande mucho trabajo y a lo mejor no se dé por concluido en un periodo largo de tiempo pero por lo general la novela porque tiene más personajes puede tener más tramas y en general una mayor extensión conlleva un tiempo de trabajo más largo entonces tenemos que o sea puesto que ese trabajo hay que hacerlo nada nos va a evitar hacer ese trabajo si queremos hacerlo bien podemos decidir saltarnos fases pero entonces el resultado no va a ser el que deseamos no va a ser una buena novela o un buen relato entonces para mí la planificación lo que nos asegura es que ese trabajo se hace de una manera más ordenada y hay muchos problemas que la historia presenta que podemos resolver por anticipado pensamos qué narrador es el mejor que puedo utilizar puedo utilizar sigo con mi ejemplo de un padre el enfrentamiento generacional de un padre con su hijo bueno puedo usar un narrador en primera que sea quien el padre el padre va a narrar en primera el hijo va a narrar en primera puedo tener dos narradores que ambos narren en primera o quizá no me complico y uso un narrador en tercera pero que pueda focalizar ahora en el padre ahora en el hijo para dar esa perspectiva de cada uno de ellos de hechos por ejemplo si pienso añadir más más tramas porque quiero reflejar pues yo que sé cómo se aborda el conflicto generacional en general en la sociedad pues desde los estamentos públicos en los colegios no sé pues a lo mejor un narrador en tercera me va a ser más versátil vale me canto por el tercera esto lo he pensado previamente imaginaos que no he hecho esa labor de reflexión porque yo soy un escritor de brújula y digo lo voy a contar desde la perspectiva del hijo y me lanzo a escribir desde la perspectiva del hijo me pongo ya a escribir en mi teclado y voy desarrollando la historia pero llega un momento en que digo el narrador en primera no me vale porque estoy dejando fuera la perspectiva del padre y me interesa darla o querría dar la perspectiva de un profesor del instituto pero no puedo darla porque mi narrador en primera no puede acceder a lo que piensa el padre o a lo que piensa el profesor ¿te puedo interrumpir un poquito? dime, sí los diálogos ¿cómo juegan ahí? bueno vamos por partes vamos por partes como os decía si no hemos pensado bien la novela es decir cuando planificamos la novela lo que hacemos es resolver problemas que nos podemos encontrar más adelante si no planificamos la novela más adelante nos encontraremos con esos problemas no pasa nada se resuelven no quiere decir que porque no tengo un plan me he encontrado con un problema y se acabó la novela no se resuelven lo que quiero decir es que el trabajo de escribir plantea problemas y que hay que resolverlos siempre mi versión favorita es resolver todos los que podamos por anticipado de ahí la planificación y luego vendría la fase de escritura que es cómo convertimos esas ideas que hemos tenido ya en palabras en el texto que luego el lector va a leer y ahí es donde quizá tú decías cuando hablabas de Carmen Mola ¿cómo se les ocurren todas estas cosas? pues conociendo muy bien el oficio dominando el lenguaje dominando la mejor manera de expresar aquello que queremos decir la mejor manera de convertirlo en frases en palabras en verbos que expresen eso que queremos me imagino y pienso que escribir gente que escribe de los en dos de tres en tres me parece complicado porque supongo que ahí habrá me lo imagino como un intercambio de ideas que al final tiene que haber un acuerdo porque yo puedo querer llevar la trama por aquí o que el personaje haga esto o me parece que esta frase es maravillosa y quiero que esté pero mis compañeros o mi compañero no opina igual y tenemos que llegar a un acuerdo creo que la fase en la que la idea se va convirtiendo ya en palabras ahí es donde sucede la verdadera magia y ahí es donde el escritor demuestra lo bueno que es bueno no solo porque la verdad es que todo elegir la estructura elegir el personaje también es importante pero el lenguaje es la forma de expresión de la literatura igual que en pintura tenemos las formas y tenemos los colores igual que en música tenemos los sonidos en literatura lo que tenemos son las palabras entonces saber usarlas bien es determinante yo creo que ahí en ese proceso de escribir de poner ya en palabras es donde está una parte importante del trabajo del escritor que como os decía antes no es un trabajo que salga perfecto a la primera escribimos un primer borrador y una de las cosas que tenemos que valorar cuando estamos ya trabajando sobre un borrador es el lenguaje y es esta frase encaja no sería mejor de esta otra manera no sería mejor quitarla estas ideas quizás y las articulo de otra forma es decir el lenguaje como cualquier otro elemento de la novela se trabaja por fases o sea no sale primero a la siguiente no sale perfecto a la primera y respecto a los diálogos los diálogos son también un componente muy complejo para empezar no tiene o sea no necesariamente tiene que haber diálogo hay muchas novelas que no tienen diálogo ninguno o que los diálogos son se reproducen de manera indirecta hablan dos personajes pero no vemos la raya de diálogo y el dijo no sé quién dijo no sé cuál sino que el diálogo está como inserto dentro del discurso del narrador hay muchas maneras de hacer que los personajes hablen sin que sea necesariamente un diálogo es decir el diálogo es una herramienta más que podemos usar o no dependiendo de la historia que estemos contando y de cómo la queremos contar después el secreto de los diálogos es que suenen lo más natural posible lo más natural es posible lo más parecido a como hablamos las personas pero claro esto tiene o sea hay que cogerlo con pinzas porque para empezar como os decía antes un personaje no es una persona un personaje es un personaje y lo que y su o sea está inserto en una ficción y responde a las normas de esa ficción entonces como hablamos en la vida realmente no es como se un diálogo en una novela por muy natural que suene suena natural pero es falso no es natural porque cuando estamos hablando por ejemplo fijaos yo siempre estoy diciendo eso en un párrafo eso en un diálogo no podría salir no puedes llenar un diálogo de porque el lector va a decir ¿qué es esto? de hecho esa es información que no interesa la novela afuera aunque el personaje titubee o tartamudee a lo mejor no es necesario plasmarlo en un diálogo a lo mejor tú puedes decir que el personaje era tartamudeo tartamudo o dijo tartamudeando pero no hace falta que digas perdón porque eso incomoda al lector entonces lo de que el diálogo suena natural suena natural es una ficción es una un ardid del del escritor hace que suene natural pero no es como hablamos en la realidad porque en la realidad nos cortamos unos a otros o titubeamos tenemos muletillas y todo eso no se refleja por lo general en la literatura por lo general y luego también tenemos que tener en cuenta el registro del habla que es algo que a veces no se afina bien y es hablamos conforme a quienes somos nuestro ideolecto nuestro sociolecto nuestra educación nuestra cultura nuestro trabajo todo eso nos condiciona nos hace hablar de una manera eso de alguna manera también tiene que traducirse en el perdón en el texto en los diálogos porque es una manera de caracterizar el personaje es decir si tú por ejemplo hablas con un tú conoces en tu vida real a un directivo de un banco pues a lo mejor ese directivo habla normal habla como tú no te va a estar hablando de pagarés o de intereses o de no sé o de el banco o del banco central europeo pero en tus diálogos a lo mejor si te interesa forzar un poco el que hable como un director bancario porque forma parte de la caracterización del personaje y el lector tiene que tener claro el que está hablando es el director del banco y habla pues como un banquero aunque un banquero en la vida real a lo mejor no habla así no sé si he contestado tu pregunta sobre los los diálogos Tobías sí 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 muchas gracias Adriana no perdón perdón Natalia 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 una última una última cosita sí mira yo estoy escribiendo ahora ya está bastante avanzada una una pseudo novela todavía novela no digas pseudo ahí ya estás claro ya 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 aprendí que no hay que degradarnos no hay que degradarnos este ahora parte de la novela tiene bases en en temas que tienen que ver con la historia de un país y estoy metiendo a un persona quiero meter a un personaje que eventualmente sería un ludópata o un o un abusador sexual qué tan informado debes de estar al respecto tanto en la parte histórica como en la parte psicológica de estas personas para poderte lanzar a hablar de ello vale mi propuesta es que sea al revés es decir no me informo y luego hago el personaje sino que hago el personaje y luego me informo es decir tú crea tu personaje como lo concibes si es un ludópata como tú imaginas la ludopatía en el fondo todos tenemos bastante conocimiento por ejemplo de cómo de cómo opera un ludópata o de cómo opera un abusador sexual bueno a lo mejor no te digo que no que no leas un poco a lo mejor de una manera pero informal no sé cómo decirte para conocer un poco y entonces armas a tu personaje y cuando lo tengas armado entonces lo completas te documentas para completarlo o sea allí donde ves que tienes lagunas porque dices ah pues un ludópata pensaría esto o actuaría de esta manera no lo tengo claro entonces ahí te documentas lo mismo sucede con la historia yo escribo mi historia o sea mi historia en el sentido de la narración pienso cómo va a ser y cuando tengo una laguna ahí es donde me documento yo que sé ¿existían las cintas de casette en el año 60? no lo sé entonces voy y busco ese dato porque si lo hacemos a la inversa lo que corremos es el riesgo de todo lo que todo lo que aprendamos nos va a fascinar lógicamente porque además los escritores sois gente curiosa entonces los datos todos va a parecer muy interesante y lo vais a querer volcar en la novela y a lo mejor como os decía antes cuando os hablaba de la teoría del iceberg de esto es la historia que yo cuento y debajo hay todo esto ¿qué pasa? que si aprendo mucho quiero contarlo todo quiero contar el iceberg entero porque ya que encontré el dato de que en 1927 hubo un eclipse de luna que solo se vio en Cuenca lo quiero contar y a lo mejor no aplica en la novela no es una información interesante relevante que haga avanzar la trama o conocer mejor al personaje porque todo lo que hay en la novela tiene que cumplir esa función o hacer avanzar la acción o hacer que conozcamos mejor a los personajes si no cumple ninguna de esas dos funciones no hace falta entonces ¿qué pasa? que cuando nos documentamos por adelantado recopilamos tanta información que la queremos introducir a toda costa en la novela para evitar eso mi recomendación es hacerlo al revés ir escribiendo la historia e ir documentándonos sobre aquello recopilando aquellos datos que podamos necesitar porque verdaderamente vayan a constar en la historia porque mi personaje ha pensado que haga esto pero no sé si un ludópata lo haría un ludópata no sé robaría a su madre pues voy a documentarme ah pues sí robaría a su madre no le importa con tal de satisfacer esa pulsión por el juego robaría a su madre o alguien fuera vale pues entonces lo puedo incorporar en la novela o no pues entonces tengo que pensar que otra cosa podría hacer el personaje en lugar de esta porque no es normal que un ludópata robe a su madre entonces el punto es ese documentarnos de aquello que necesitemos si vamos a escribir una historia ambientada en un lugar o sea en algo que no conozcamos en absoluto entonces sí es necesario documentarse antes porque si yo quiero ambientar una novela en el Japón feudal y no tengo ni idea de cómo era el Japón feudal pues lógicamente necesito una base sobre la que construir la historia pero si son cosas que podemos aguardar o sea esperar ir construyendo la novela y luego cuando sea preciso ir buscando los datos que necesitamos es mejor por lo que os digo no no corremos el riesgo de sobredimensionar la novela o de o de incluir datos que luego a la larga no son no aportan no aportan al lector que es lo que tenemos que pensar que el lector disfrute cada cosa que le estamos contando bueno digo esto y según lo estoy diciendo me estoy acordando de Moby Dick y las parrafadas sobre sobre las ballenas que cualquiera diría que sobran así que como siempre digo todo lo que os diga hay un ejemplo para lo contrario y un ejemplo canónico como puede ser el caso de Moby Dick así que cógelo con pinzas algo más Tobías quiero que dejar a los demás hablar si no me voy a quedar yo vale bueno bueno Tobías te bajo la mano para que no se me haga lío y tengo aquí a mi Matiz y a Pilar os voy a dar paso enseguida pero me quedaba una pregunta de Sara por contestar y no quiero dejar sin contestar además esta es muy buena era una pregunta súper sencilla que era que ¿qué le recomendaría yo a un escritor novato? y siempre que me preguntan esto contesto lo mismo y vamos seguro que lo habéis oído mil veces y es leer le recomendaría a un escritor novato y avanzado leer recomendaría leer siempre o sea si queréis escribir es necesario leer y si sois novatos es necesario leer más todos los grandes escritores son muy buenos lectores y es la manera en que como os decía antes el símil del reloj la manera de ver los engranajes los distintos engranajes que hay y cómo se ponen a funcionar pero cómo cada escritor los pone a funcionar de una manera distinta es leyendo la manera de hacernos con un lenguaje no sólo amplio no se trata tanto de tener un lenguaje amplísimo que un escritor también lo necesita lo cual no significa que tengamos que escribir de una manera florida o elegir la palabra más rebuscada tenemos que conocer esas palabras y a lo mejor una vez en nuestra vida va a ser el momento de usar esa palabra y la uso o a lo mejor nunca la uso la conozco pero no la uso es decir no se trata de me sé el diccionario entero y aquí lo pongo sino manejo bien el lenguaje y uso esta palabra cualquier palabra la más sencilla o la más complicada o de menos uso en el momento en que es preciso en que esa palabra es la que encaja pero cuando hablo de leer y de mejorar el vocabulario no me refiero solamente a tener un amplio vocabulario me refiero a tener una sensibilidad para el lenguaje a saber construir oraciones no solo que sean capaces de transmitir una información de manera ética que es el primer requisito de una frase de un texto es transmitir una información con eficacia que el que la lea la pueda comprender sino además hacerlo de una manera literaria como os decía antes porque quizá lo más característico de la literatura es la manera en que usa el lenguaje que usa el lenguaje que usamos todos porque los escritores usáis las mismas palabras que usamos todos los demás hablábamos antes de los músicos bueno un músico para hacer su arte utiliza sonidos utiliza algo distinto que no usamos en nuestro día a día pero el escritor usa las palabras que son las que usamos todos a diario para escribir un correo para mandarle un whatsapp a tu madre para ir a la panadería y decirle denme una barra de pan usa eso pero lo usa de otra manera cuando leemos un texto literario todos sabemos que estamos leyendo un texto literario aunque solo sea un fragmento un fragmento tú lo lees y sabes que esto es de una novela o esto es de un relato sabes que no es de un periódico sabes que no es de un informe sabes que no es del prospecto de un medicamento ¿por qué? porque el lenguaje se usa de una manera especial y eso es o sea esa capacidad de usar así el lenguaje se consigue leyendo leyendo muchísimo y como os decía antes leyendo muy variado variado en cuanto a géneros en cuanto a momentos históricos es decir no leáis solo literatura contemporánea leer literatura del siglo XX del siglo XIX del siglo XVIII autores españoles ingleses chilenos cuanto más leáis más más eso más sensibilidad para el lenguaje desarrollaréis y a fin de cuentas el lenguaje es la verdadera herramienta del escritor entonces estará la última pregunta de Sara que cuál era el consejo para un escritor novato y yo diría eso leer y leer de una manera atenta para como os decía ver funcionar los engranajes no leer simplemente y decir ah sí esto es una novela que va de esto esto y esto es un chico que le pasa esto y luego no sé qué esa es la historia esa es la superficie pero un texto literario tiene mucho más entonces tenéis que aprender a ver ese mucho más porque es lo que después vosotros vais a aplicar en vuestras propias obras entonces leer mucho y leer de esa manera atenta tanto a todos los engranajes como al manejo del lenguaje y dicho esto Natalia Natalia disculpa yo he puesto una disculpa que te interrumpa yo he puesto yo he puesto una pregunta aquí al costado porque no he encontrado la mano no encuentro la mano para levantarla pero tú eres yo soy Ana mi nombre es Analia y no pasa nada es que entré recién pude entrar porque salí de trabajar entonces como yo estaba buscando la mano yo veo que hay compañeros que tienen la mano aquí estoy no sé si me ve sí, sí, te veo te veo que tienen que tienen la manita así levantada y yo busco la mano aquí abajo y siempre la he encontrado y ahora no la encuentro entonces le escribí al costado donde escriben en el chat ¿sabes? la pregunta para cuando no tengo el chat a la vista ah, bueno, bueno entonces puedo ver a vosotros quien sube la mano y demás ah, vale tengo dos preguntas delante de ti les contesto y después vas tú ¿vale? sí, sí perfecto gracias gracias ya está a ver mi matiz ¿tienes por ahí? hola hola mi nombre es Mauricio mi matiz aparentemente es la forma como estoy registrado en Zoom que es mi mail y posiblemente entonces aparezco como 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 mi matiz mira la pregunta es muy concreta con respecto a la estructura del curso que parte la próxima semana es mandatorio que se tenga la idea sobre la novela que se va a desarrollar o no 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 es necesario a ver no es necesario pero yo sí lo recomendaría porque bueno a ver todo depende de para qué quieras tú hacer el curso si lo quieres hacer simplemente para para adquirir más conocimientos y conocer mejor esos engranajes de los que os vengo hablando durante todo el encuentro el curso te va a ayudar lo que pasa es que también el curso está pensado para planificar y pensar una novela entonces vamos a hacer hay unas hojas de trabajo como os decía antes y la idea es que en las sesiones grupales hay una sesión grupal un encuentro todas las semanas el curso dura ocho semanas así que hay ocho sesiones grupales por supuesto también hay turno de preguntas como ahora para que en fin si algún concepto de los que se desarrollan en los bloques teóricos pues no queda claro o no sabéis en fin cualquier duda se resuelven en esas sesiones pero la idea también es trabajar con las hojas de trabajo para la redundancia para pensar la novela para aquellos que sí tienen un proyecto que quieren comenzar o quizá en el que están trabajando pero a veces estás trabajando en un proyecto y te encuentras estancado no sabes muy bien por dónde seguir y a veces lo que falta es eso pararte a pensar qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar y ir tomando decisiones sobre el narrador sobre el personaje sobre la estructura entonces la idea es un poco trabajar sobre esas hojas de trabajo trabajar sobre las hojas de trabajo suena fatal menos mal que esto no es un texto escrito en hablado vale todo por eso os decía lo de antes de los diálogos no hablamos o sea un diálogo no refleja cómo nos expresamos en la realidad siempre está más trabajado y pulido porque hay un trabajo del escritor perdonad que me voy por los cerros de obeda entonces para hacer más completa la experiencia del curso pues si estás trabajando si tienes una idea para poder ir viendo pues eso cómo vamos afinando la idea cómo vamos descartando cómo vamos tomando decisiones puede resultar más enriquecedor pero tampoco es necesario o sea yo estoy segura de que las sesiones aunque tú no estés trabajando en una novela las sesiones grupales con las preguntas que van a plantear tus compañeros y con cómo las vamos a trabajar creo que te resultarían interesantes igualmente y y bueno y creo que el bloque teórico es un bloque bastante enjuntioso de manera que si como te decía lo que quieres es ampliar conocimientos bueno tampoco sé a lo mejor eres sabes muchísimo de narrativa y lo que te puedo contar es como de preescolar pero bueno que confío en que sí en que te ayude en ese sentido yo ya tomé un curso con ustedes hace un par de años o un año atrás en pandemia o posterior a la pandemia fue muy productivo pero ahora quiero escribir una novela entonces el objetivo es ese el tema es que al final la idea no es tan relevante lo relevante es como la vamos a narrar pero igual es importante poder determinar sobre qué idea parto sobre qué también o sea quizá si quieres escribir una novela seguro que tú ya tienes algunas ideas por ahí en mente o sea no creo que digas escribir una novela pero ni idea no sé sobre qué claro pero no he avanzado nada todavía tengo las ideas solamente tengo que llegar a definir una para el miércoles o puedo todavía estar no 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 quiero decir quizá en las primeras sesiones te ayuden a ir viendo entre esas ideas cuáles te interesan más o cuáles pueden tener más posibilidades como decíamos antes de convertirse en una novela porque el trabajo de ideación de la novela el trabajo de planificación es eso tengo esta novela perdón tengo esta idea y le voy a dar vueltas y le voy a rumiar para ver si sí si no y si sí es que sí cómo entonces quizá quizá si te pero bueno también te digo si tienes dudas no no hagas el curso no sabes no porque si te parece que no te va a servir o que este no es el momento pues pues quiero decir habrá más cursos habrá este o podrás apuntarte o podrás apuntarte soy una pésima vendedora perdón la verdad es que así no se va de ninguna parte pero prefiero ser honrada y decirte eso si te parece que no que este no es el momento quizá pues yo te diría que no que no lo hicieras porque además el curso es lleva tiempo o sea hay unos bloques teóricos son dos módulos por semana entonces hay que ver esos módulos están las hojas de trabajo que aunque aunque las veremos en clase las veremos no en el sentido que yo las vaya a revisar sino que hablaremos sobre ellas sobre cómo cómo contestar a las preguntas que plantean cómo habéis contestado vosotros y si esas preguntas son pertinentes perdón esas respuestas son pertinentes o se podrían enriquecer o matizar de alguna manera entonces hay que asistir a las sesiones lo ideal es que vosotros os toméis un tiempo para pensar en esas o sea revisar las hojas de trabajo y pensar en vuestras ideas para venir a la sesión con algunas ideas ya claras y compartirlas en la sesión entonces lleva un tiempo de manera que pues si tienes dudas o si quizá simplemente por la dedicación que hay que dedicarle al curso no te a este no es tu momento pues tenlo en cuenta ya muchas gracias por tu respuesta nada ¿quién más tenemos? a Pilar hola hola ¿me escuchas? hola sí hola Natalia buenas tardes mira yo te quería hacer una pregunta igual es demasiado concreta no sé dime dime Pilar te quería preguntar sí ¿me escuchas? sí ¿me escuchas? sí perdona ¿se me oye mal? no no es que parece que por un momento no sé si es que te has callado o que yo te he dejado de oír no 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 perdona mira es que estoy interesada en los narradores no fiables entonces te quería preguntar ¿es posible crear un narrador no fiable omnisciente o sea en tercera persona claro ¿es posible hacerlo? porque no he encontrado o yo no he dado todavía con libros con novelas que tengan este tipo de narrador y luego si se puede hacer ¿en qué momento lo des más caras? vale una buena pregunta el narrador no fiable es una golosina es un gusto de narrador o sea quiero decir como lectora a mí como lectora cuando encuentro un narrador no fiable me encanta a ver un narrador no fiable omnisciente no voy a decir que no se puede hacer porque además seguramente aunque ahora mismo no se me ocurra seguro que hay algún ejemplo de un narrador no fiable omnisciente porque como os decía antes siempre hay alguien que lo ha hecho es así que lo ha hecho y que lo ha hecho bien pero ahora mismo a mí no se me ocurre un narrador no fiable omnisciente porque me parece que la omnisciencia está reñida con la no fiabilidad el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo y puede contarlo todo de historia como decíamos lo sabe todo puede contarlo todo pero no lo cuenta todo cuenta lo que le interesa en el fondo en el fondo todos los narradores son no fiables porque nos están contando la historia como ellos quieren en el fondo detrás está el escritor que es como el que es la mano que maneja la marioneta del narrador pero en el fondo todo narrador incluido un narrador en tercero omnisciente nos cuenta la historia de una determinada manera para desarrollar un tema para exponer un conflicto para caracterizar un personaje nos está contando unas cosas y está omitiendo otras así que en el fondo todo narrador es no fiable y según estoy diciendo esto se me está viniendo a la cabeza que creo que James Booth en un libro que os recomiendo que se llama Los mecanismos de la ficción habla justamente de esto de que no existe la fiabilidad porque un narrador por defecto siempre cuenta la historia de una manera y voy a decir interesada no sé de una manera él maneja los hilos para presentar la historia y contar la información al revés para presentar la historia para contar la historia y presentar la información de la manera que a él le viene mejor pues para crear a lo mejor efectos de sorpresa efectos de suspense entonces ahí siempre hay un juego ningún narrador es fiable al 100% pero dejando esto de lado que es como una reflexión un poco extemporánea te decía esto que un narrador omnisciente por lo general sí es fiable porque cuando cuando leemos un narrador en tercera por lo general damos por sentado que el narrador nos va a contar la historia de la mejor manera posible y que no nos va a engañar por eso con un narrador en tercera si hay un narrador en el que el lector confía es el narrador en tercera porque da por sentado que no lo va a engañar que le va a contar las cosas tal cual son tal cual sucedieron tal cual las sintió pensó el personaje entonces por lo general el narrador no fiable se utiliza más con narradores en primera persona y decías cuando lo cual no significa como decía que no lo puedas hacer en tercera o sea ahí lo que pasa es que hay que hacer un trabajo fino de pensar como hacerlo claro es que estoy dándole vueltas y digo ¿y cómo lo hago? porque quiero que al final o sea se vea que es un villano y que todo lo que ha contado es una mentira ¿sabes? y digo ¿en qué momento le doy ahí la vuelta? sí pero ese es el tema el narrador no fiable por lo general sabemos que no que es no fiable desde el principio o sea no hay una revelación final que decimos ah no 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 o sea que todo era mentira no el el narrador no fiable empieza a engañar al lector desde el minuto cero pero también desde el minuto cero el lector se da cuenta de que le está engañando de que lo que le está contando no es no es la verdad de que está rimando en las cuatro entonces no hay una revelación final insisto no digo que no haya quizá algún algún libro que esté usado así en el que de pronto se destapa todo lo que pasa es que puede ser puede ser contraproducente porque el lector se siente engañado pensar que cuando empezamos a leer un libro desde las primeras páginas ese libro nos está dando sus claves de lectura nos está contando un montón de cosas todavía no de la historia bueno en parte sí porque nos está a lo mejor presentando un personaje pero nos está dando un montón de claves nos está diciendo cuál es el estilo nos está diciendo cuál es la temática nos está diciendo soy un narrador en tercera soy un narrador en primera este es el personaje esto sucede en Londres o en Madrid y el lector va tomando toda esta información y se va haciendo su composición de lugar de la novela que está leyendo entonces si de pronto le das la vuelta a eso y dices yo era un narrador en tercera pero no soy un narrador no fiable el lector se puede sentir estafado porque los lectores leer es un ejercicio de inteligencia leemos para demostrar nuestra inteligencia y de hecho para ejercitarla y agudizarla entonces cuando vamos leyendo vamos recopilando toda la información y vamos haciendo nuestras nuestras apuestas haciendo nuestras hipótesis y vamos pensando ah pues ha pasado esto pues entonces seguramente que puede pasar esto o ah pues ha pasado esto otro ah pues entonces es que la madre esto o el hermano lo otro o seguro que ahora aparece no sé quién vamos haciendo estas hipótesis y esto forma parte del placer de la lectura nosotros nos anticipamos a lo que esperamos que suceda en la historia si la historia transcurre por los cauces que nosotros habíamos previsto si la historia yo pensé ah o sea que la madre es mala y más adelante se demuestra que la madre es mala yo me siento súper gratificada porque te he mostrado que soy una buena lectora que he sabido recopilar las distintas pistas que el lector me ha dejado que el autor me ha dejado sutilmente aquí y allá y he hecho una hipótesis válida entonces me pongo una medalla y estoy súper satisfecha de mí y eso forma parte del gozo de la lectura o puede suceder que yo digo la madre es mala pero me equivoco el autor me ha engañado me ha llevado me ha dado una pista falsa que yo he cogido y he dicho la madre es mala pero resulta que no que la que es la mala no es la madre es la hermana y entonces lo que me llevo es una sorpresa y entonces ahí también hay disfrute porque es como pero madre mía que habilidoso es este escritor si es que yo no podía ni imaginar que la que era la mala era la hermana yo pensaba que era la madre me ha engañado entonces me siento también recompensada y me siento ahí hay también el gozo de leer de manera que tanto si aceptamos como si no aceptamos y nos dejamos sorprender o sea y nos sorprenden hemos sido sorprendidos encontramos disfrute gozamos pero eso no invalida el hecho de que yo voy recopilando información y voy haciendo inferencias y si hay una parte importante de la información como que el narrador es no fiable y no se me ha dado cuando se me da puedo sentir que se me ha engañado que no se me ha dado una parte importante de la información que yo necesitaba para comprender bien esa historia que se me estaba contando entonces hay que tener cuidado con esto insisto no quiero decir con esto que no lo puedas hacer tienes que valorar muy bien cómo harías ese narrador en tercera para que fuera no fiable y cómo harías si lo que quieres es eso si lo que quieres es una especie de revelación en algún momento de la novela que diga ajá lo que te he contado no es la verdad verdad hay otra verdad y yo te he estado engañando un poco cómo hacer esa revelación de manera que el lector cuando la reciba no la reciba de una manera en plan me has engañado me has cambiado las reglas del juego sobre la marcha y así no puedo hacer uso de mi inteligencia lectora que es por lo que leemos insisto queremos leer porque nos consideramos buenos lectores y queremos poner en práctica esa habilidad lectora que tenemos entonces no digo insisto que no se puede hacer sino que tendrías que hacer eso pensar cómo quizá pues a lo mejor sembrando pequeños indicios que aquí y allá vayan alumbrando la posibilidad que el lector pueda que el lector a lo mejor no lo capte a la primera pero que cuando le digas soy un narrador no fiable si vuelve atrás diga ah claro sí aquí y aquí y allí fue no fiable pero yo no me di cuenta eso estaría bien hecho pero si no hay nada al principio perdona ¿me explico? Pilar es que no te estoy oyendo ay vaya bueno como 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 se está grabando y la la sesión se está grabando y el jueves os la enviaremos en el correo de los jueves entonces todo todo el rollo que te he contado si no me estás escuchando ahora lo puedes escuchar en en diferido ¿de acuerdo? no sé si estás ahí Pilar nada Pilar debe tener problemas de conexión bueno pues en fin simplemente eso no sé si se puede hacer un narrador si se podría hacer un narrador en tercera no se me ocurre ningún ejemplo seguramente que quizá lo haya pero yo no lo conozco si se podría hacer pero hay que tener cuidado con cómo se hace y ya que sale el tema del narrador no fiable que es un narrador muy gustoso de leer por lo general eso el lector sabe desde el principio que es un narrador no fiable que ese narrador le está contando la historia pero que quizá pero que probablemente o sea con toda seguridad esa historia está distorsionada porque porque el narrador la está contando como le conviene a él y entonces el lector lo ve desde desde buen principio y sabe que es un narrador no fiable que lo que le está contando de hecho el narrador ahí tiene que hacer el lector perdón tiene que hacer una doble lectura está leyendo lo que el personaje lo que el narrador no fiable le dice y está leyendo entre líneas lo que era la verdad es decir la historia que el narrador no cuenta porque no le interesa porque le da vergüenza se me ocurre por ejemplo ¿cómo se llama esa novela? vaya se me ha ido pero por ejemplo en la familia en la familia de Pascual Duarte el narrador es un narrador no fiable porque es un asesino y está contando la historia de su vida pero la está contando de una manera en la que él se hace el bueno es como sí, yo he matado pero las circunstancias me obligaron y en cierta manera fue así pero bueno está esa doble lectura lo que él te está contando y la realidad que tú estás viendo bueno, sí pero mataste o sea, eres un asesino y es que hay hay un ejemplo muy bueno pero no me acuerdo cómo se llama la novela es una novela inglesa de hace ya yo creo que es de principios del 19 pero no me acuerdo el nombre así que a ver si se me ocurre si me acuerdo más adelante Pilar te bajo la mano creo que te has desconectado debes tener problemas de conexión pero insisto en que como está grabado el jueves podrás ver la respuesta que te he dado y Patricia Patricia si estás por ahí hola ¿me oyes? hola sí Patricia te oigo y te veo vale mira últimamente se ha dicho no sé si se me oye algo bien ¿te oyes? vale vale últimamente se ha dicho como que en la literatura moderna el tema el tema del planteamiento que siempre se ha dicho que es como un 25% el nudo un 75% y el desenlace un 25% como que por ejemplo en el tema de los relatos ya es el planteamiento ya no se le está dando tanta importancia o sea no tiene tanto peso y como que casi son unas pocas líneas y que ya se entra directamente en el conflicto entonces no sé si en el tema de la novela o de textos más extensos ¿es lo mismo hoy en día? ¿o eso ya es elección de cada uno? a ver depende de lo que vayas a escribir claro a ver como te diría yo esa estructura como os decía antes es una estructura arquetípica y funciona siempre y está detrás de toda narrativa que al planteamiento o sea partiendo de la base de que efectivamente tenemos tres segmentos dos de los cuales el principio y el final suelen ser más breves y luego tenemos el desarrollo que es más extenso así como tú decías la proporción puede ser 25 50 25 yo a lo mejor lo dije mal 25, 50, 25 para que sume 100 para que sume 100 estoy de letras ya me equivoqué a los números se me engaña fácilmente entonces 25, 50, 25 exacto sí esto es una esto es una como diría yo un estándar pero no se ajusta necesariamente podría ser 15 bueno hacer la suma 15x 25 o en fin o el desenlace a veces es mucho más breve no es un 25 es más breve que un 25 a lo mejor es un 15 también un 10 se condensa entonces esto es como una especie de plantilla que luego habría que cada autor adapte un poco a sus necesidades por supuesto que pasa que en un relato que es más breve en extensión habitualmente claro el planteamiento también es más breve en una novela a lo mejor el planteamiento pueden ser 150 páginas y en un relato que a lo mejor un relato tiene qué sé yo 20 páginas no sé me lo estoy inventando claro no puedes tener 150 de planteamiento tendrás 5 o tendrás 3 eso es lo primero que esas proporciones van en proporción nunca mejor dicho de la extensión de la obra del relato o de la novela y es cierto que se promulga no que no haya planteamiento no no como mucho más corto como que es una cosita o sea la idea no es que no haya o que sea muy breve lo que se promulga es que enseguida haga aparición el conflicto exacto porque el conflicto es el motor de la de la de la historia es el motor de la narración es lo que mueve la narración es lo que la hace avanzar está el personaje tiene un conflicto se pelea con él se pelea se pelea se pelea y al final pues o gana o pierde pero se ha transformado entonces la idea es eso no tanto que el planteamiento se acorte sino que el conflicto haga irrupción enseguida que enseguida sepamos cuál es el conflicto vale esa es una fórmula aplicable a todos los relatos y novelas no puedes explayarte con el relato perdón con el planteamiento y solamente al final del planteamiento presentar el conflicto presentar al personaje sobradamente y solamente al final el personaje el contexto la coyuntura en la que se va a desenvolver la acción y solamente al final presentar el conflicto una vez que conocemos quién es el personaje cuál es cuál es su el contexto entonces presento el conflicto y funciona entonces eso depende de quién seas o sea qué quieras contar y cómo quieras tú desarrollar la la historia se suele decir lo de que el conflicto entre en acción enseguida porque el conflicto se supone que es lo que engancha al lector ah aquí viene el conflicto qué interesante por eso sigo leyendo pero a mí eso me parece ofensivo como lectora porque cuando leemos literatura no leemos solamente por el conflicto como os decía en una novela hay un montón de elementos o en un relato hay un montón de elementos que nos gratifican uno de ellos por ejemplo es el lenguaje a lo mejor escribes tan bien que aunque tu conflicto tarda en aparecer o incluso sea un conflicto por eso os decía un conflicto banal no hay un conflicto banal depende cómo cómo lo trabaja el escritor a lo mejor piensas que yo qué sé una ruptura bueno no sé algo que podamos decir algo de todos los días ahí no hay un tema literario pues sí puede haberlo si eres un buen escritor puedes desarrollarlo entonces esa recomendación de que el conflicto haga irrupción enseguida o que en fin según qué técnicas que se recomiendan siempre para enganchar al lector para mí dar una concepción del lector muy pobre o sea tener una concepción del lector muy pobre esa es la concepción del lector de que ese lector no quiere leer no quiere leer entonces necesita que tú continuamente estés haciendo juegos de manos para mantenerlo atento como un bebé como un bebé al que tengas que estar entreteniendo para que no llore pero no un lector no es eso un lector lee porque quiere leer y un lector lee por muchas más cosas que por el conflicto y por el personaje y por lo que sucede lee por muchas más cosas y tú como escritor idealmente deberías querer desarrollar unas ciertas cosas en tu literatura en tu narrativa que van más allá de historias y ganchos y conflictos entonces lo cual no quiere decir insisto que esta recomendación de que el conflicto aparezca pronto no se deba aplicar o sea sí pero dependerá de la historia que tú quieras contar y de cómo la quieres contar y de a qué lector va a dirigirlo porque por ejemplo si tú escribes una literatura más comercial o más berselleriana pues sí tu lector espera eso que el conflicto haga irrupción enseguida pero si a lo mejor escribes una literatura más literaria la redundancia o novela psicológica o novela de personaje pues a lo mejor el conflicto no hace falta quieres presentar primero al personaje y hacer un planteamiento un poco más largo y luego ya presentar el conflicto entonces no es pensar siempre que cuando se dan consejos no son fórmulas no son cosas que haya que acatar sí o sí son maneras de hacer que funcionan bueno que funcionan que funcionan siempre pero que depende de lo que vosotros queráis hacer o sea vuestra libertad como creadores no debería estar coartada porque os han dicho que primero que el conflicto tiene que aparecer enseguida o que no tiene que haber planteamiento o que tiene que ni siquiera nada de lo que yo os he dicho hoy en esta tarde quiero que lo toméis como artículo de fe de cosas que hay que hacer sí o sí tenéis que pensar en qué es lo que queréis escribir en cómo lo queréis escribir en cuál es el tipo de literatura no solo que os gusta sino que os gustaría dejar detrás de vosotros porque escribir es una manera de trascender entonces si alguien dentro de años os lee ¿qué queréis que haya ahí? pues conforme a eso es como que tenéis que usar vuestras herramientas no es lo que yo os diga ni lo que os diga nadie volviendo al tema de que el conflicto aparezca enseguida que el conflicto aparezca enseguida no exime de que tenemos que hacer un planteamiento el planteamiento tiene que estar ahí porque es el que nos presenta la situación previa al conflicto si no sabemos cómo es esa situación previa no podremos comprender bien el conflicto si no sabemos que a mí de pequeña me lanzaron una piscina y casi me ahogo no se sabrá que tengo un problema con el agua y cuando cuando irrumpa el conflicto que es que tengo que cruzar a nado un río no se entiende necesitan conocer que yo entonces a lo mejor tú me puedes poner en la primera línea frente al río pero tienes que explicar primero tienes que explicar en algún momento que Natalia tenía miedo al agua que Natalia no sabía nadar que había tenido una experiencia traumática y que no podía cruzar ese río porque si no no se entiende el conflicto o sea en algún momento hay que explicar el planteamiento en algún momento hay que dar la situación de partida la situación normal tenemos una situación normal entra el conflicto y lo altera todo pero si no tenemos la situación normal si no conocemos la situación normal no podemos comprender que es lo que ha alterado el conflicto no podemos entender qué es lo que ha cambiado entonces el planteamiento siempre está entonces cuando si analizamos un texto si analizáis cualquier texto incluso aunque el conflicto aparezca pronto fijaos en que durante un buen trecho os sigue dando la información de contexto que necesitáis para comprender quién es el personaje en qué circunstancias vive con quién se relaciona todo eso siempre está ahí al principio de la novela porque si no comprendemos eso no podemos comprender lo que viene a continuación es como si no tuviéramos cimientos ¿de acuerdo? gracias ¿alguna pregunta más? mira se me ocurre también ha oído bueno a colación de lo que estabas diciendo de que bueno que eso de que se dice que no deberíamos hacer esto no ser aquello empezar un relato o una novela con un diálogo que en el diálogo ya se está presentando dos personajes importantes y se está creando se está dando información de contexto y demás estaría muy o sea quedaría mal estaría igual no lo mismo se me viene a la cabeza una novela a ver si me acuerdo del nombre del título porque hoy tengo el día y no 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 me voy a acordar bueno es una novela que empieza con un diálogo con un diálogo que tienen una mujer y un hombre de los que no sabemos nada porque la novela empieza hablando ella me parece pero de su diálogo deducimos que son amantes y que lo que lo que temen es que el marido de ella les haya sorprendido porque es porque ella ha visto moverse el pomo de la puerta entonces el diálogo es se ha movido el pomo y el pero que dice es así ay como se llama como se titula la novela que rabia me da entonces como te digo es que cualquier cosa que se os ocurra eso ya está hecho no hay bueno ojalá y vosotros tengáis ahí un talento que seáis capaces de hacer algo absolutamente innovador pero la mayoría de las cosas ya se han hecho y funciona la cuestión no es si se puede hacer todo se puede hacer pero hay que hacerlo bien entonces hay que vale ese diálogo en el caso de esta novela no es un diálogo muy extenso en cualquier caso enseguida el narrador entra a explicarnos más de la situación pero bueno empieza con ese diálogo que absolutamente o sea tú te sientes como lanzado en medio de esa escena quién es él quién es ella qué ha pasado aquí pero a medida que ellos hablan ya te vas haciendo una composición de lugar y entonces el narrador ya te lo amplía y ya comprendes como os digo la cuestión no es si algo se puede hacer es cómo lo puedo hacer bien de manera que el lector lo comprenda entonces tú quieres empezar tu diálogo tu novela perdón tu relato tu novela con un diálogo perfecto pero asegúrate de que ese diálogo da la información suficiente al lector para que comprenda de qué se está hablando ahí qué está pasando y quiénes son ellos si consigues eso pues no hay ningún problema como os decía el diálogo es una herramienta más y la podéis usar cuando lo necesitéis como lo necesitéis no es obligatorio usarla se trata solamente como os decía de usarlo bien de usarlo cuando cuando creéis que es la mejor herramienta para hacer eso que queréis hacer si te parece que para ti la mejor manera de comenzar ese relato o esa novela es con un diálogo perfecto pero solamente tienes que asegurarte de usarlo bien de que esa conversación le da al lector la información que necesita para comprenderla a lo mejor las primeras tres o cuatro líneas claro se va a sentir desconcertado porque no comprende pero como os decía leer es un ejercicio de inteligencia y enseguida se va a ubicar pero tú tienes que darle los pequeños agarres para que se ubiquen perfecto gracias Natalia alguna pregunta más no gracias Natalia pues no ah si va a decir que no había una mano levantada si ah no y me faltaba Analia ¿verdad? Analia si soy yo aquí estoy si perdona como no tienes la mano levantada ya se me ha olvidado menos mal me queda iluminado dime tu pregunta por favor bueno mira yo había escrito algo pero eso lo voy a dejar muy cortito para la segunda parte me resulta muy interesante de lo que has dicho es la primera vez mira que yo sigo así he hecho cursos vale pero de ver quiero que alguien me pueda ayudar si no sé si hacer un curso de novela lo que sea es la primera vez de todo lo que he escuchado donde no me dicen tú tienes que empezar de esta manera el conflicto lo mismo que dice esta señora esta chica tienes que hacerlo de esta forma y yo me siento perdida porque claro digo pero tiene que ser así tan encasillado claro el problema por decirlo de alguna manera es que te quieren convencer entre comillas que porque y a lo mejor es verdad las editoriales buscan un tipo de obra ¿no? digamos y si tú empiezas un una obra no te conoce nadie y como dice Patricia la comienzas con un diálogo la persona que va a leer ahora no me acuerdo cómo se llama de las editoriales que tiene mucho para leer ve eso con un diálogo y lo tira a la basura por decirlo de alguna forma ¿no? tal vez por ese lado es por lo cual que quieren decir que mejor hacerlo la tendencia lo que es tendencia actual lo que las editoriales aceptan etcétera me gusta más la idea de que tú planteas que es ¿qué quieres dejar? si alguna vez aunque sea alguien desentierra un libro pienso yo o mío aunque no lo haya publicado y digo bueno ¿no? ¿qué quiero dejar? ¿algo que una editorial haya aceptado porque está dentro de los cánones o algo que sea bueno para mí y para los demás? bueno simplemente quería expulsar esto y ahora la pregunta concreta yo sin te lo voy a leer porque ya lo escribí yo sin quererlo de manera sin quererlo de manera consciente he comenzado un relato y seguí escribiendo y escribiendo y por fin quedó una novela corta un borrador finalizado son 85 páginas nomás el problema es que no hay escaleta realizada previamente ni nada parecido porque no iba a ser una novela la pregunta es ¿se puede salvar el texto o como ya dije recién tirarlo a la basura y olvidarme? y si es salvable sola no puedo no sé si ves que puedas ayudarme y de qué manera gracias vale lo primero quiero hablar sobre lo que comentabas del editor porque me parece muy interesante con los editores pasa como con los lectores se da por hecho que los editores son tontos se da por hecho que los editores son unos vendidos o en fin a ver un editor es un empresario y evidentemente quiere que su empresa prospere y le dé beneficios porque de eso depende su sueldo su supervivencia y la de sus empleados si los tiene lo cual o sea esto es aplicable a cualquier tipo de editor por supuesto hay editores que se centran más en la publicación de bestseller o literatura comercial lo cual es perfecto no tiene nada de malo y hay escritores que quieren escribir esa literatura o sea que es en fin la la manera en que ellos conciben la literatura y escriben y es perfecto o sea siempre es perfecto si es lo que tú quieres hacer si es lo que tú quieres hacer por la razón que sea porque quieres vender muchísimo que es perfectamente respetable porque es la manera es el tipo de literatura que a ti te gusta perfectamente respetable por la razón que sea si tú quieres escribir de una manera más comercial entonces te te escribirás si de una de una determinada manera y aún así no todos esos consejos de que el conflicto haga irrupción enseguida que no sé qué que no sé cuál son siempre aplicables seguro que leemos cualquier bestseller y como como o sea los bestsellers no siguen una fórmula mágica no hay un estándar porque si hubiera un estándar si hubiera una fórmula que un estándar que un bestseller tiene esto, esto y esto y esto yo hubiera escrito uno y no estaría aquí estaría en las Bahamas tomando el sol entonces no existe esa fórmula y incluso aunque se escriba literatura comercial siempre hay territorio para la experimentación y para expresarse como artista porque un escritor es un artista entonces siempre hay ese territorio para expresarse o sea esa capacidad para innovar para dentro de lo que se supone que es un bestseller y los mimbres con los que deben estar construidos usarlos de esta manera o usarlos de aquella entonces la libertad del escritor yo creo que si al final estás pendiente de ah pero es que dicen que haga esto al final eso va a ser como un Frankenstein va a ser como algo de piezas que no encajan bien porque no hay tú no estás detrás has aplicado esta regla y luego esta regla y luego esta regla y al final es como eso como algo hecho de retazos que juntas y mandas y un editor como digo no son tontos y si es un editor comercial a ver eso iba a decir no lo que se trata es de lo que escribamos tratar de presentarlo a un editor que tenga un catálogo en el que nuestra obra encaja si tú escribes literatura más literaria menos comercial pues no lo mandes a un sello que eso lo publica a bestseller porque no les va a interesar y efectivamente lo va a tirar a la basura mándaselo a una editorial que publiquen ese tipo de literatura y donde tú tengas una oportunidad en cualquier caso un editor perdón por la expresión pero tienen el culo pelado de leer y saben desde el principio de una novela saben si ahí hay algo que a ellos les puede interesar o no y cuando descartan una novela no es porque empieza con un diálogo es porque empieza con un mal diálogo no es porque empieza con una descripción es porque empieza con una mala descripción es decir porque lo que está hecho ahí no está bien hecho y es esa aunque suene duro aunque sea doloroso la realidad es que se presentan se mandan a editar se presentan a los editores obras que no tienen calidad literaria o calidad comercial y entonces no pueden encajar y el editor que conoce bien su oficio descarta ese manuscrito pero no es porque en vez de por un diálogo o no es porque el personaje no tenga los ojos azules es porque no hay calidad literaria o comercial de la que sea pero si no la hay el editor no va a poner su dinero en juego para darte la oportunidad a ti entonces lo primero que tiene que tener tu novela es calidad y luego no sobre todo eso no os constriñáis es como os decía la escritura es arte es una forma de arte entonces da igual lo que escribas comercial más literario que sea una expresión una expresión de ti pensad en la pintura siempre ha habido dentro de la pintura ha habido corrientes ha habido géneros ha habido rupturas yo que sé de pronto el impresionismo fue una ruptura con respecto a lo anterior el cubismo fue una ruptura con respecto a lo anterior esa libertad de experimentación es la que tenéis que tener como artistas porque hacéis arte entonces que luego además tenéis la suerte que ese arte se vende fantástico como muchos autores muchos pintores que venden bien su o han vendido bien su arte aunque también hay aquellos que fueron unos desconocidos en vida y luego sus obras ahora se cotizan pero bueno sobre todo tiene que ser una expresión de vosotros y eso no os preocupéis tanto por la etiqueta por ah no es que yo escribo romántica yo escribo juvenil yo escribo terror yo escribo escribí las etiquetas ya os las pondrán después y la fórmula no hay tal fórmula cread vosotros vuestra propia fórmula y es una fórmula que tenéis que crear para cada obra que escribáis no es una obra no es una fórmula que creéis una vez que digáis ah yo escribo una novela así así has escrito esta en la siguiente tendrás otros problemas y tendrás otra cosa que contar y te presentará otros retos y tendrás que probar nuevas fórmulas dicho esto rompiendo esta lanza a favor de los editores y respecto a tu pregunta que no tienes una escaleta que importa si esa es lo que os decía antes a ver yo os recomiendo el trabajo de ideación y de planificación insisto también quizá es porque yo tengo una mente cuadriculada y para mí es muy cómodo siempre tener todo pensado medido en la medida de las posibilidades porque sabemos que la vida y el arte nos sorprenden continuamente es lo que os recomiendo ahora si tú has empezado a escribir y tú estás satisfecha de ese borrador qué importa que no haya habido una escaleta si como yo te decía antes tú quitas la tapa y ves que el reloj funciona bien y que esos engranajes se articulan unos con otros y funcionan y la historia nos va llevando y todo se explica y bueno lo que decíamos hay un cambio del personaje todos los requisitos entre comillas que debe tener el texto literario si tu relato los tiene o tu novela corta o como quieras llamarle fantástico o sea no te importe eso quizás tu manera de trabajar quizás no tú no necesites una escaleta no necesitas una planificación yo por ejemplo en el curso de novela siempre lo digo yo os propongo esta manera de planificar la historia pero si no os funciona como os decía da igual que os lo haya dicho yo o que os lo haya dicho no sé aunque viniera el mismísimo Vargas Llosa a deciros lo que tenéis que hacer no lo toméis por artículo tomadlo por algo que os invite a reflexionar y que penséis pues sí lo veo lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar o en esta obra no pero en aquella sí es decir tomad lo que veáis y lleváoslo a vuestro terreno y no toméis por por eso por artículos de fe ni por un molde en el que vosotros tengáis que encajar entonces quizás tú no necesitas planificar o al menos este no lo has necesitado planificar a lo mejor el siguiente sí que lo quieres planificar o te viene bien planificarlo y lo haces pero este no y no pasa nada y bueno respecto a si está bien escrito pues como comentaba antes no sé a quién disculpad que soy un poco mala para los para los nombres la idea es que tú tengas la capacidad de juzgar si si ese texto funciona una vez que tú lo das por bueno es decir tú dices no es no es ya un primer borrador es un borrador definitivo lo examino y veo que yo todo lo que podía hacer todo lo que no funcionaba lo he arreglado y creo que este texto funciona si es así pues ya está el texto no te preocupes no tener una no haber hecho una planificación y respecto como decía también si alguien lo lee o sea se lo puedes dar puedes hacer la prueba dárselo a leer a la gente para recabar opiniones ver si funciona ver si se comprende porque a veces también sucede que nosotros tenemos muy claro en nuestra cabeza lo que queremos contar pero luego no hemos sido tan claros a la hora de trasladarlo al texto y hay pequeñas cosas que quedan oscuras porque yo que sé tú tienes muy clara que la situación sucede mucho por ejemplo con la con la ambientación con los lugares donde suceden las cosas tú tienes muy claro que esta escena sucede en el salón de la casa del protagonista pero no tú lo tienes tan claro que se te ha olvidado ponerlo en el texto y el lector ve que hay una escena pero no sabe dónde sucede entonces no puede visualizarla porque dónde sucede esto en un parque en un coche en una casa a veces sucede eso que tenemos nosotros tenemos la idea muy clara pero no la hemos plasmado en el texto y una lectura externa nos permite ver oye que es que aquí esta escena no has dicho dónde sucede entonces a veces simplemente como os decía que se la vais a leer a alguien que tenga un cierto conocimiento pues eso que sean sobre todo lectores habituales que manejen los códigos de la literatura y os puedan ayudar una pregunta justamente primero cuando yo dejé reposar la novela corta la volví a coger y ya el primer párrafo digo esto aquí no va tiene que ir más abajo qué pasa que al no tener un planteamiento llame ese escaleto como se llame o un cuadro no importa claro yo me siento perdida porque se me hace un mundo porque yo la leo y sí creo que se entiende pero ahí viene la última pregunta no tengo lectores cero creo que se llama en mi entorno como para que se pongan a leer 85 páginas un análisis de lectura sería lo que yo necesitaría por ejemplo para que me diga mira sí un análisis de lectura se llama vale bueno a ver te cuento varias cosas sí una una o sea me parece muy interesante lo que dices porque una de las ventajas de una planificación es que como tú tienes tu esquema cuando mueves algo te es más sencillo ver vale si esto lo he movido a qué otras cosas afecta porque cuando como tú dices si muevo esto y lo pongo más atrás eso necesariamente afecta a otras cosas de la novela una escaleta sí te ayuda a tener esa visión panorámica sobre todo si no tenéis muy buena memoria es muy útil porque tenéis todos los elementos de la novela ahí a la vista y si muevo esto entonces altera el quello entonces también tengo que modificar esto y puedes hacer una corrección una revisión más ordenada pero si no pues es un poco al tran tran es como tú dices esto lo muevo aquí entonces quizás necesitas una nueva lectura para ver que al mover esto algo más se ha visto afectado y tienes que trabajar sobre esas partes eso es así si no tienes lectores cero bueno no sé si aquí si hay algún voluntario que quiera ser lector cero pues que lo ponga en el chat pobre no perdón en el chat y sí es muy interesante porque quizás podéis hacer un intercambio es decir tú eres un lector cero y él es tu lector cero y es así o sea tú me rascas la espalda yo te rasco la espalda yo he leído Natalia es decir yo soy de Bellas Artes en realidad pero vengo de Bellas Artes pero yo no sé por qué siempre de alguna manera a lo largo de mi vida me han dicho mira estoy escribiendo una novela o he escrito una novela bueno no sé por qué pero a mí me gusta es decir mi opinión desde como lectora porque es como lectora por supuesto soy lectora o sea que si alguien quiere o sea yo me ofrezco sin problema lean o no mi borrador no es obligatorio yo me ofrezco porque a mí me encanta y aprendo además me viene genial yo aprendo leyendo de otros claro efectivamente entonces si queréis aquí compartir hay una web además que se llama lectores beta si no recuerdo mal es lectoresbeta.com o lectoresbeta.es porque no estoy segura de qué dominio tiene donde te puedes registrar y entonces pues la idea es esa hay gente dispuesta a leer y a ser leída y hay ese intercambio tienes que registrarte no me he registrado entonces no sé no os puedo decir con seguridad cómo funciona pero la idea es esa así que también si aquí no surge un flechazo de lectores claro pues tienes la opción esa de lectores beta ya te digo es lectoresbeta.com o .com lo estoy segura y sí que sí que te tienes que registrar o sea que hasta donde yo sé te tienes que registrar vale yo ya voy a dejar el lugar a otro simplemente que esto puede servir para otros compañeros que es si quieres después te lo digo por privado decir por un correo si me sirve si me viene mejor no sé si haces análisis de lectura en el caso de que sí si pedí tú un análisis de lectura el presupuesto al respecto o hacer esto de novela el curso o hacer si se puede económicamente hacer las dos cosas es decir qué es lo que en un caso que a lo mejor otro compañero tiene esta situación también algo que ha escrito terminado o no y se está planteando de pronto y comprenderá hacer esto o un análisis o lo que sea ¿no? es decir bueno a ver sí yo hago las asesorías de proyectos narrativos lo tenéis en la en la web ah sí claro tienes razón tutoría o algo así ¿no? sí asesoría ah asesoría vale vale a ver vale sí mira es verdad yo no tenía vale ahí tenéis eso que es una asesoría efectivamente yo leo vuestro vuestro original y os hago un análisis bastante extenso sobre 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 todo el texto valorando sus distintos elementos el uso que habéis hecho de ellos y si hay algo que no que no esté bien usado o que no funcione bien os lo comento y os doy algunas posibilidades de cómo se podría resolver eso aunque por supuesto la decisión final la tenéis vosotros porque es vuestra obra yo os puedo sugerir mira el personaje no funciona bien quizás si hicieras esto y esto pero a lo mejor tú al ver que no funciona bien al ser consciente de que no funciona bien dices ah no pero no voy a hacer esto que me dice Natalia porque se me ocurre que lo mejor sería es decir al final como os digo siempre es vuestra creatividad es lo que vosotros queréis hacer con la obra entonces puedes puedes contratar la asesoría va en función del número de palabras si las palabras que hay porque hay varias opciones tengo la página abierta para 40.000 palabras 60.000 palabras 80.000 palabras si tu novela no encaja en esas en esas en alguna de esas casillas de 40.000 palabras porque sea menos sea más me puedes mandar un correo o mandarlo a info y te damos un presupuesto ajustado al número exacto de palabras que tú tengas que tenga tu obra pero lo que sí os digo es que la asesoría ahora mismo me parece que es para finales de febrero la primera fecha en la que tengo disponibilidad por suerte tengo que dar las gracias porque confía en mí para que lea su obra y suele ser así suele haber unos meses yo trato de de leer todo lo que puedo todo lo rápido que puedo para no para que no haya tan cantidad de o sea que tengáis que esperar tanto pero al final por desgracia pues no una da hasta donde da y entonces suele ser así o sea siempre hay unos meses de espera se contrata la tutoría ya se reserva entonces la fecha y luego a lo mejor pues tenéis que esperar pues cuatro o cinco meses siento que sea así lo que digo aquí es por si alguno piensa a lo mejor está trabajando en algún proyecto y calcula bueno yo que sé para el verano lo tendré listo bueno pues si es así y queréis que yo que yo lo lea entonces reservad ya la fecha para tenerla para tenerla o calcular bueno pues si son cinco meses la contrato más adelante porque ya os digo que por lo general suele haber así unas esperas bastante largas tengo que replantearlo a ver si lo agilizo pero pero a día de hoy es es como está y en cuanto a si la el curso de novela te serviría pues vuelvo a lo mismo es lo que lo que tú quieras o sea tú tienes esa novela que has escrito ahora y si lo que quieres por ejemplo es aprender más sobre cómo funciona una novela cómo idearla cómo afrontar pues eso cómo tomar buenas decisiones respecto al narrador respecto pues entonces el curso quizás si te pueda interesar pero si tú ya estás escribiendo y tú consideras que puede ser el caso porque aquí puede haber gente que sepa tanto como yo más que yo o en fin que consideréis que tenéis los conocimientos suficientes para llevar a cabo vuestros textos y vuestra labor entonces pues no hace falta que toméis ni mi curso ni ningún otro seguid practicando seguid leyendo y ya está y esto es una senda pero si tú consideras que sí que tienes alguna carencia que te vendría bien pues desde aprender cosas o a reforzar algunos conceptos pues entonces el curso sí puede ser interesante sí sí yo soy de la segunda de la segunda digamos este el segundo cajón el que necesita aprender bueno de todas formas a menos digo con mi experiencia que luego no es tan así lo que pasa es que y o sea me incluyo en el saco siempre tenemos una visión de nosotros como ay no sé ay no puedo ay es que a mí esto y luego no es verdad lo que pasa es que ahí está nuestro crítico interno molestando vamos que es lo que hace no sé si tienes alguna pregunta más Analia no solamente quería solamente comentar que estoy leyendo que no lo sé pronunciar Miguel no lo sé pronunciar es un francés Miguel como es el pronunciar yo digo pero no sé si se pronuncia así y justamente esto lo comento porque puede servir es un tipo de de escritura que nunca había yo leído hasta ahora que es le llaman sin estilo o estilo plano él escribe todo coma sigue coma sigue coma después un párrafo larguísimo pero está muy bien estructurado porque no te cansas no son frases largas entonces le llaman estilo plano pero lo que quería comentar más que nada es que serotonina se llama esta pero tiene otras así este él aprovecha él es un autor que aprovecha a criticar socialmente incluso se lo considera que es misógino xenófobo bueno de todo pero si vamos al caso de lo que está narrando en serotonina es algo muy sencillo y muy simple a partir de querer ser un desaparecido voluntario por una novia japonesa que tiene que ya no lo aguanta más y uno dice pero como yo me engancho con esto siendo que está narrando algo tan sencillo y no puedo dejar de leer y me ha pasado con Bukowski y esto viene por Patricia que contaba esto de y yo se la tengo con Patricia porque me gusta lo que ha dicho la compañera siempre que el conflicto enseguida etcétera bueno este es un caso que nada que ver con nada es más el conflicto en sí me parece psicológico más que nada y por afuera no hay disparos ni persecución gracias gracias a ti si es una reflexión muy interesante por eso os decía que al final no es una cuestión de moldes o de reglas que haya que seguir es una cuestión de hacer como tú lo sientes y de hacerlo lo mejor posible y efectivamente es que hay tantas novelas o sea porque al final ¿qué nos ha enganchado de una novela? por supuesto puede ser la acción y lo que sucede pero muchas veces no es eso a veces es la manera de usar el lenguaje a veces es los planteamientos que tiene respecto a temas por ejemplo Julebeck es muy polémico a lo mejor tú lo estás leyendo y no te está gustando lo que te está diciendo pero aún así lo lees porque quieres conocer ese planteamiento quieres conocer lo que piensa la gente que piensa diametralmente a como piensas tú entonces hay muchas cosas en una novela o en un relato que nos pueden enganchar que van más allá de pues eso simplemente la acción lo que sucede lo que nos está contando y todo eso es lo que un escritor idealmente tiene que saber usar bien para deleitar al lector porque como os digo al final leemos no solo por entretenimiento que también sino por otra serie de cosas y cuando esas cosas están en una novela pues como tú dices al final la leemos y si te paras a pensar lo dices ¿pero por qué? pero lo has leído y te ha gustado y lo has disfrutado gracias gracias a ti bueno me queda Tobías y si os parece Tobías es ya la última intervención porque son las 8 y 21 así que Tobías si estás por ahí todavía ¿qué haces? rápidamente comentando lo que había dicho Patricia quizá voy a alardear con mi novela pero resulta que mi novela empieza con un diálogo y es un tipo que supuestamente había fallecido y a través de un tenía el registro en el celular otro tipo y sin querer le llama y le contesta el muerto ¿el muerto le contesta? ahí se ponen a platicar el supuesto muerto y el y el tipo que sin querer le ha llamado ese era mi comentario únicamente para ver cómo empezó mi novela con un diálogo oye y además me parece un 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 comienzo genial porque lo de que un muerto contesta el teléfono eso o sea ahí ya tienes yo querría seguir leyendo esa novela ¿cómo que el muerto contesta? entonces si no es el muerto ¿quién es? ahí ya se hacen muchas preguntas porque eso también es una así es como funciona la narrativa es hacer que el lector se haga preguntas continuamente de a lo largo de toda de toda la novela o de todo el relato ¿y esto? y entonces quiero seguir leyendo para encontrar la contestación claro como os decía antes encuentro hasta que llega la contestación yo voy barajando posibles respuestas luego me encontraré con la respuesta que el autor ha dado pero voy barajando distintas respuestas entonces el conseguir que el lector se vaya haciendo preguntas es la manera de pues eso de interesarle por lo que le estamos contando incluso aunque esas preguntas sean pues como decíamos antes con Julebeck no necesariamente sobre qué pasa sino por qué piensa esto y por qué opina lo otro pero el caso es que nos hagamos preguntas que el texto nos haga plantearnos preguntas que queramos encontrar la respuesta continuando leyendo creo que la novela que os decía antes que comenzaba con un diálogo es ay no estaba pensando el velo el velo rasgado no es el velo pintado creo a ver si lo encuentro si el velo pintado efectivamente por lo que veo también hay una película pero es una novela de Somerset Magan Maugham escrito M-A-U-G-H-A Somers Maugham si el velo pintado y esa novela comienza con un con un diálogo es la que os decía que es una pareja de amantes que parece que son sorprendidos por el marido entonces se produce un intercambio rápido entre ellos de la puerta se ha movido pero quién es y comienza así la novela y luego ya se va desarrollando toda la historia que nos desveló por si lo queréis leer el velo pintado de la que no me he conseguido acordar es de la otra que os decía del narrador no fiable pero bueno en una futura sesión quizá no quizá no la buscaréis os lo diré porque esto no puede quedar así y bueno me despido ya ha sido un placer muchas gracias gracias a vosotros ha sido un placer teneros aquí gracias me ha parecido que habéis hecho unas preguntas geniales y y y bueno confío que a futuro hagamos algún encuentro gratuito más como tengo mucho mucho trabajo como os decía pues no puedo dedicar ratos como este muy muy asiduamente ojalá porque la verdad que lo he disfrutado un montón pero bueno espero hacer otro más adelante y espero que nos veamos las caras otra vez de acuerdo bueno como os dije la grabación la mantenemos el jueves alguien ha hablado perdón no se ha escuchado queda alguien por preguntar me parece herardo ah herardo bueno pues venga muy rápidamente herardo hola a ver si me escuchan si hola 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 te escucho bueno solo para presentarme no porque he estado aquí escuchándolo a todos atentamente y me ha parecido muy interesante no voy a preguntar nada pero les cuento que todo lo que han hablado me ha servido no soy escritor pero desde niño antes yo aprendí a leer muy tarde soy de Colombia de una aldea yo aprendí a leer a los 11 años antes de aprender a escribir tengo el sueño de escribir una novela y por algo que ya se se enterarán yo pertenezco a una comunidad de contacto real extraterrestre toda mi vida ha girado alrededor de eso mi novela es mi vida desde que nací porque he vivido experiencia que algunas cosas superan en realidad tendré que adaptarlo para que se vea como es entonces es eso ya espero con esto pero con lo que he escuchado aquí ya he avanzado mucho he corregido muchas cosas que no sabía por dónde empezar y bueno muy contento y muy agradecido con todos y un abrazo y bendiciones a todos gracias 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 Gerardo por participar por pasarte esta tarde mañana o bueno no sé en qué horario estás tú este ratito y bueno pues lo he dicho que que el jueves os mandaré la grabación en el correo de los jueves no va a haber artículo esta semana sino que será la grabación si la queréis volver a ver si no os ha aburrido demasiado y bueno para aquellos que no han podido acudir pues que la puedan consultar y nada bueno pues que espero que nos veamos en alguna otra ocasión y si no pues los jueves me asumo un ratito a vuestras vidas ahí con con los con los artículos semanales así que nada me despido gracias un abrazo gracias